Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias la novela comienza en 3 2 1. Al observar sus logros esta vez y su contribución a la captura del boxeador pesado Ferrari, hice ver que si otros, anunció que el teniente coronel Ayr del cuartel general naval ha sido ascendido oficialmente a coronel y se desempeña como comandante de base de la rama G34. El ramal G34 era el ramal que originalmente gobernaba Arabasta y la zona marítima cercana. El nombramiento de Sengoku coincidía exactamente con los deseos de Ayr. Si, gracias Mariscal, le garantizo que ningún grupo pirata pasará por mi jurisdicción. Asintiendo, Sengoku todavía estaba muy satisfecho con su actitud. Está bien, esto se acabó, puedes salir. Después de saludar a varias personas presentes y despedirse, Ayr dio media vuelta y salió de la oficina. Los tres almirantes se apoyaron en el sofá y en silencio lo observaron irse, todos pensando en la información de Ayr. En la columna de los sueños, las palabras conviértete en almirante de la marina están escritas claramente. Los tres murmuraron en secreto al mismo tiempo. Mocoso arrogante barra asombroso barra aterrador. Después de salir de la oficina del Mariscal, Ayr miró a su alrededor confundido. Al mirar el cuartel general familiar pero desconocido, no supo a dónde ir por un momento. Después de pensarlo, Ayr fue al campo de entrenamiento de reclutamiento con el que estaba más familiarizado después de cinco años de estadía. En el camino, Ayr pasó junto a más de una docena de agentes de su cuartel general. La mayoría tenía prisa. Incluso si lo notaron, simplemente lo miraron y lo ignoraron. Esta situación no cambió hasta que Ayr llegó al campo de reclutamiento. Tan pronto como Ayr llegó no lejos del campo de reclutas, varios marineros que hacían guardia en la puerta lo reconocieron y lo saludaron con entusiasmo. Esta situación se volvió aún más loca después de ingresar al campo de reclutamiento. Cuando un joven gritó su nombre, la escena inmediatamente se volvió incontrolable. Es el mayor Ayr. Mayor, soy tu fan, ¿puedes firmarme tu autógrafo? Mayor Ayr, me gustas, por favor sal conmigo. No. Deberías casarte conmigo. No, deberías tener un bebé conmigo. Varias lindas colegialas comenzaron a discutir mientras hablaban, e incluso tenían la tendencia a ponerse físicas. Al ver que algo andaba mal, Ayr rápidamente usó la combinación de afeitado y Moonwalk para escapar y desapareció frente a todos en un abrir y cerrar de ojos. Al ver partir al ídolo, todos se dispersaron decepcionados. Solo tres audaces colegialas permanecieron donde estaban, mirándose fijamente. Con un impulso tan aterrador, ni siquiera el instructor se atrevió a dar un paso adelante para disuadirlo. Escondido en un rincón, Ayr observó la situación afuera y en secreto se secó el sudor frío de la frente. Estaba bastante asustado por estos fanáticos locos en este momento. En ese momento, alguien de repente tocó Ayr en el hombro. Pensando que había sido descubierto por un fan, Ayr rápidamente se untó aceite en los pies y se preparó para huir. Una mano lo agarró del brazo y luego una voz familiar dijo, Ayr, soy yo. Ayr se calmó después de escuchar esta voz, y cuando miró hacia atrás, resultó ser su buen amigo Ayn, a quien no había visto en mucho tiempo. Ella era tan concisa y capaz como siempre. A juzgar por el sudor en su cabeza, debe haber estado entrenando hace un momento. Ayr exhaló un suspiro de alivio y luego dijo alegremente, resulta que eres tú, me sorprendió. Mucho tiempo sin verte, ¿cómo has estado últimamente? Ayn sonrió y soltó su mano, se alisó el cabello y dijo, ha pasado mucho tiempo. No me he contactado desde que se fue. Si no hubiera habido noticias de que derrotaste a varios piratas importantes, pensé que había sido enterrado en el mar. Después de escuchar estas palabras, Ayr recordó. Desde que dejó Marineford, nunca se ha puesto en contacto con Ayr ni con otros. Al pensar en esto, Ayr no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Hum, lo siento. Pido disculpas por hacer que te preocupes por mí. Idiota, ¿quién está preocupado por ti? Ayn se sonrojó y murmuró tímidamente. Ayr no reaccionó y continuó inconscientemente. Sí, eso es bueno. Después de terminar de hablar, Ayr se dio cuenta de la estupidez que acababa de hacer y quiso darse dos bocazas. Justo cuando estaba pensando en cómo encontrar tiempo extra, Ayn volvió a la normalidad y cambió de tema. Por cierto, Vince aún no sabe de tu regreso, vamos a buscarlo. Casi me olvido de él. Vámonos ahora. La atención de Ayr se desvió. Se dio unas palmaditas en la cabeza y luego pensó en su buen hermano Vince. Saludó a Ayn y se volvió hacia el lugar donde los dos solían entrenar juntos. Mirando a Ayr, que ni siquiera miró hacia atrás, Ayn maldijo en secreto a Idiota y rápidamente lo persiguió. Al mediodía, en un restaurante propiedad de familias de militares. Ayr, Ayn y Vince se sentaron juntos y charlaron sobre sus experiencias recientes. Entre ellos, Ayr, que había viajado desde Grand Line hasta Astblue, tenía más voz. Siguió contándole su historia a los dos. Oye como se esperaba de Ayr, capturó a un pirata con una recompensa de 88 millones tan pronto como salió del cuartel general. Eso es realmente impresionante. De ninguna manera, el nieto del vicealmirante Garg realmente quiere ser pirata y te pidió que fueras a Astblue para educarlos. Una escoria como Maus no es digna de ser marine. Es simplemente una vergüenza para marine. Hermana Ina, hablando de eso, no la he visto en mucho tiempo. Nani. Ayr, mataste al cocodrilo de los siete señores de la guerra del mar, estás mintiendo. Cuando terminó la historia, la boca de Ayr estaba un poco seca, pero no pudo evitar a sentir con satisfacción mientras observaba a los dos buenos oyentes exclamar mientras la historia subía y bajaba. Después de que se contó la historia y el vino estuvo casi bebido, Ayn de repente dijo con nostalgia. Es realmente interesante hacerse a la mar, pero llegará pronto. Vince y yo nos graduaremos en unos días. Hablando de esto, incluso Ayn, que siempre ha estado tranquilo, no pudo evitar esperar con ansias el día de la graduación y charló sobre sus planes para el futuro. Solo Ayr quedó atónito y se quedó en silencio cuando escuchó la noticia. Lo recordaba muy claramente. Ayr estaba en la clase de Ayn, y cuando guiaba a los estudiantes graduados a ir al extranjero para realizar una pasantía, fue atacado por Eduard Weibull, quien se hacía llamar Barba Blanca II. Los horarios aquí han sido cambiados. A excepción de Ayn y Vince, todos los estudiantes del barco murieron. Incluso al profesor Cepir le cortaron un brazo. Aunque Ayr no está tan familiarizado con estos estudiantes como Ayn, todos son sus compañeros que han estado con él durante cinco años. Además, el profesor Cepir me ha enseñado sin reservas durante tantos años y no puedo simplemente sentarme y mirar debido a la situación. Ayr, que tenía una mente aguda, notó su anormalidad y preguntó preocupado. Ayr, ¿qué te pasa? ¿Te sientes incómodo en alguna parte? Ayr quedó atónito por un momento. Cuando vio a las dos personas mirándolo con preocupación, explicó con una sonrisa. No, soy un usuario tipo bestia fantasma con muy buen cuerpo. Vince sintió aliviado al saber que se encontraba bien. Pero Ayn continuó preguntando. Entonces, ¿por qué te ves un poco triste? Las mujeres están muy interesadas. Pensó Ayr impotente. Me preguntaba qué excusa debería usar para ir contigo. También estoy bastante interesado en esta pasantía. Ayn se sintió aliviada después de escuchar esto, y luego pensó en la escena en la que los tres se reunieron y se hicieron a la mar para atrapar piratas. Discutieron con entusiasmo cómo lograr que el maestro Cepir fuera misericordioso y se llevara a Ayr con él. Al ver a los dos amigos hablando y riendo, Ayr dejó de lado sus preocupaciones y se unió a la discusión. El día siguiente, los tres llegaron juntos a la oficina de Cepir y Ayr le contó a Cepir su plan. ¿Eh? Tú, un graduado, ¿quieres participar en una pasantía? Cepir miró a Ayr con una expresión en su rostro que me estaba tomando el pelo. Ayr le sirvió una copa de vino de manera halagadora, Vince le masajeaba los hombros y Ayn actuaba con coquetería. Maestro Cepir solo prométale que también queremos actuar con Ayr, trátelo como una evaluación de recuperación. Al ver al lindo estudiante actuar coquetamente con él, Cepir no pudo soportarlo por un tiempo. Esto no es algo que pueda decidir. Solo puedo aceptarlo si el mariscal lo aprueba. Al ver que la actitud del profesor Cepir era relajada, Ayn aprovechó la victoria y lo persiguió. El mariscal Sengoku es tu amigo. Siempre que le preguntes, definitivamente estará de acuerdo. Maestro solo acepta. Ayr también le entregó la copa de vino y lo miró con expresión lastímera. Cepir tomó el vino de mala gana y lo bebió, luego asintió con la cabeza. Los tres aplaudieron y trabajaron más diligentemente para masajearlo y servirle vino. Cepir solo pudo negar con la cabeza y sonreír amargamente. De esta forma, cinco días después, Ayr abordó el barco escuela con Ayn y otros. Los estudiantes de la misma clase en el barco no pudieron evitar exclamar cuando vieron a Ayr y rápidamente se reunieron a su alrededor. Ayr, ¿no te has graduado? ¿Por qué sigues haciendo prácticas con nosotros? Sí, obviamente escuché que derrotaste al ex Shichibuke y fuiste ascendido a Cornell. ¿Hay alguna misión especial esta vez? Todos hablaban tanto que Ayr no pudo soportarlo más, así que tuvo que buscar una excusa para engañarlos y luego logró escapar. Después de correr hacia la cabaña y llegar a su habitación, vio a Ayn y Vince ya sentados en la cama, esperándolo, y luego se quejó. No esperaba que mi victoria sobre crocodiles se extendiera tan rápido. El mariscal Sengoku obviamente dijo que esto era una mancha para el gobierno y debía mantenerse en secreto. Ayr tomó un periódico de manera divertida y dijo con un tono extraño. ¿No lo leíste? Estas son las noticias económicas mundiales de hoy. No esperaba que todavía fueras un príncipe, Ayr. Nadie. Exclamó Ayr, tomó el periódico y lo leyó con atención. El primer título es muy llamativo. Una supernova marina mata a siete señores de la guerra del mar. Entonces Ayr vio su gran foto de perfil y lo más interesante fue que era su foto de identificación de marine. No sé cómo Morgans consiguió este hombre pájaro. Luego hay una introducción a la vida de Ayr, incluidas sus habilidades con las frutas. Luego está la historia de cómo mató a Crocodile. Excepto por el hecho de que mató a Laosha, el resto son tonterías. Incluso escribió tonterías como que la batalla duró tres días y tres noches, y Crocodile se arrodilló para suplicar clemencia. Incluso se jactó de Ayr, llamándolo supernova marina y futuro almirante. Si bien es cierto, es demasiado ostentoso. Finalmente, Ayr también vio una foto de él mismo cuando era niño con cobra sosteniendo a Vivi y sosteniendo su mano en una sección. Parecía ser una foto tomada mientras patrullaba. Lo anterior presenta la identidad de cobra y se describe a sí mismo como el príncipe de Arabasta. Así es. Es el hijo adoptivo de cobra y puede considerarse un príncipe. Sin embargo, es probable que este comportamiento de Morgans atraiga a un grupo de piratas que lo odian, lo que será perjudicial para cobra, Vivi y otros. Al cerrar el periódico, Ayr no pudo evitar maldecir. Bastardos Morgans, tarde o temprano los encontraré, les arrancaré todas las plumas de pájaro y los arrojaré a una olla para hacer sopa. ¿Por qué estás tan enojado? ¿No es algo bueno? Mirando al enojado Ayr, Vince preguntó confundido. Ayr suspiró impotente, miró el periódico que tenía en la mano y murmuró. Realmente tengo que... Es famoso en todo el mundo, este pequeño mocoso. Ja ja ja. En algún lugar del nuevo mundo, Garble e el último periódico, come donuts y ríe con indiferencia. Bogart se paró a su lado y dijo con la misma emoción. Ayr. Cuando lo conocí, era un niño que no entendía nada. No esperaba que se volviera tan famoso en tan solo unos años. Ja ja ja, ¿no es malo? El futuro de Marine depende de estos jóvenes. Los piratas de Barba Blanca, a bordo del Moby Dick. El hombre más fuerte del mundo, Barba Blanca y Duarte Nougat bebió el vino de un trago, miró a Marco sosteniendo el periódico y preguntó. ¿Ese niño que juega en la arena está muerto? Así es papá, el periódico dijo que fue derrotado frontalmente por un niño de 13 años. Morgans lo llamó el futuro almirante de la marina. Gulalalá. Ese tipo, Sengoku, todavía entrenó a algunos buenos mocosos. ¿El futuro almirante de la marina? Esos mocosos todavía están muy lejos. Cuando vengas al nuevo mundo y veas la inmensidad del mundo, si no estás muerto, deja de decir tonterías como esta. Wanokuni, isla fantasma. Kaido bebió vino y lloró fuerte. Los chicos de Beas Pirates miraron a su jefe que se estaba emborrachando y volviendo loco de nuevo, y todos se mantuvieron alejados, sin atreverse a acercarse en absoluto. Ian Lianjin miró a Kaido y dijo con calma. Ríndete. Como es un marine, no hay forma de que se una a nosotros de todos modos. Uuuuua pero lo quiero tanto Kaido. Comenzó a actuar de manera coqueta y dijo sin razón. Jin suspiró y lo consoló impotente. Entonces espera hasta que llegue al nuevo mundo, captúralo y tiralo al conejo don, obligándolo a unirse. Al escuchar esto, Kaido sonrió y aplaudió alegremente en señal de acuerdo. Oh, Igrasi, que buen método, eso es todo. Debo conseguir la raza de bestia fantasma. Sin mencionar que con el periódico, muchos tipos importantes del nuevo mundo sabían sobre aír. Solo decir que en la primera mitad del Grand Line, en una isla desconocida, los pasantes liderados por Cepir estaban peleando ferozmente con un grupo de piratas. Malditos piratas, váyanse al infierno. Exuberantes, exuberantes gritó Vince mientras hacía un baile extraño. Siguiendo sus movimientos, una gran cantidad de enredaderas brotaron del suelo, atando a las docenas de piratas cercanos. Ain dio un paso adelante con dos espadas cortas en la mano y eliminó uno por uno a los piratas que estaban atados y no podían moverse. Los dos cooperaron tácitamente y mataron a una gran cantidad de piratas mientras se movían de izquierda a derecha, despejando un camino espacioso. Al ver que sus hombres eran tan vulnerables, el capitán pirata, enojado, pateó a los estudiantes que estaban enredados con él y saltó hacia ellos dos. Ain lo había notado hace mucho tiempo. Cuando corrió hacia él con su espada, ella apareció frente al capitán pirata y le dio dos palmaditas con su mano que emitía una luz violeta. Un joven de 32 o 3 años se convirtió delante de todos en un niño de 8 o 9 años. El capitán pirata se miró las manos con incredulidad y preguntó con voz dulce. ¿Qué me hiciste? Devuélveme mi poder. Ain lo pateó al suelo y, sin ninguna instrucción, Vince controló a Tenman para atar al tipo con fuerza en una bola de masa de arroz y también le bloqueó la boca. Al ver que la situación había terminado, los piratas se dispersaron y huyeron. Los estudiantes de la marina gritaron emocionados y corrieron tras él. Al mirar todo lo que sucedió en la isla, Ayr bostezó de aburrimiento y se quejó. Es muy aburrido. No es nada interesante simplemente mirar aquí. Cepir resopló y dijo con impaciencia. Es solo un pequeño pirata de 30 millones. Si tomas medidas, esta pasantía no tendrá sentido. Quédate aquí. Sí, sí yo. Antes de terminar de hablar, los ojos de Ayr se pusieron rojos y se giró para mirar en cierta dirección de la isla. Maestro, ¿lo sientes? Viene un tipo poderoso. Sintiéndolo con todas sus fuerzas, Ayr tuvo una idea aproximada de la identidad de la persona que venía. Cepir también miró solemnemente en esa dirección y respondió. Ah, lo vi, es un tipo increíble. Ayr, llama a los pequeños primero. Ayr asintió, abrió la boca y dejó escapar un fuerte rugido de dragón. El sonido se extendió y llegó a los oídos de Ayr y otros estudiantes. Es el rugido del dragón de Ayr. ¿Qué pasó? Regresemos rápido. Ayr gritó, detuvo a los estudiantes que todavía perseguían a los piratas y los condujo inmediatamente al buque de guerra. Cuando Ayr y los demás regresaron, el aura que sintieron ya había aparecido frente a ellos. Al mirar a la madre y al hijo, uno alto y otro bajo, Ayr inmediatamente confirmó su suposición. Cepir también reconoció al gordo y dijo con expresión seria. Es Eduard Weibull con una recompensa de 480 millones. Parece que esta vez está en un pequeño problema. Eduard Weibull, en la novela original, mató a un gran número de estudiantes de la marina y le cortó uno de los brazos a Cepir. Después de la guerra de la cumbre, el gobierno lo incorporó a los siete señores de la guerra del mar, lo que provocó que Cepir renunciara a Marine. El otro lado. Con gafas de sol y apoyada en un bastón, la anciana baja y arrugada dejó el telescopio que tenía en la mano y le dijo al alto, pero de aspecto aburrido Weibull que estaba a su lado. Es el ex almirante de la marina Cepir. No esperaba encontrarlo aquí. Parece que acaban de matar a un grupo de piratas y deberían haber ganado mucho. Oye mamá, ¿quieres que los mate? Le preguntó emocionado el feo Weibull, que tiene la misma barba creciente que barba blanca, es alto y gordo. Hijo idiota, este anciano sigue siendo el almirante original después de todo. Si tienes este tiempo, también podrías saquear dos pueblos pequeños. No hay necesidad de luchar a muerte con él. Después de decir eso, la anciana señorita Bajín quiso llevarse a Weibull, pero en ese momento Cepir saltó al Moonwalk para alcanzarlo. Detente, escoria del mar, ahora que te conozco, ni se te ocurra irte. Cepir se paró frente a ellos dos y dijo con rectitud. A ir en el barco sacudió la cabeza con impotencia cuando vio esto y rápidamente usó sus alas para seguirlo, llegando junto a Cepir. Weibull se rascó la cabeza, miró confundido a Bajín y preguntó. Mamá, ¿qué debemos hacer? Nuestro camino está bloqueado. Bajín lo ignoró, miró a Cepir con arrogancia y dijo. ¿Quieres arrestarnos? ¿Qué declaración más descarada? Agitó su muleta y apuntó a Cepir y a Ir, y ordenó. Weibull, sube, déjales ver el poder de los herederos de Barba Blanca. Oh. Estoy en ello. Weibull dejó escapar un grito extraño, blandió la misma najinata que Barba Blanca y corrió hacia Ir y los dos con sus piernas cortas y delgadas como palillos. Al mirar a Weibull, que medía casi siete metros de altura, Ir sacó a Chang Dong y instantáneamente se transformó en una forma de animal humano, blandiendo su espada y chocando con Weibull. ¿Cuándo? Las dos espadas se combinaron y se transmitió una fuerza enorme a través de Chang Dong. Ir apretó los dientes y usó ambas manos para alejar la najinata. Aprovechando la situación, apuntó al hueco de su cuello y se alejó. Weibull se dio la vuelta para evitarlo, luego se giró y golpeó a Ir en la espalda con el mango del cuchillo. Ir le pisó el pie y la figura apareció detrás de él y se distanció de él. Ya sea en armamento o en inteligencia, el nivel de este tipo no es bajo. Junto con esa extraña fuerza, es de hecho un hombre tan poderoso como Barba Blanca cuando era joven, como admitió el propio Kizaru. Maestro Zepir, parece que tenemos que unir fuerzas. No puedo manejar a este tipo solo. Zepir se quitó los ojos, se arremangó, sonrió y dijo. Niño, déjame ver si tu fuerza ha mejorado recientemente. Después de decir eso, se envolvió las manos con los colores de las armas, pisó el suelo, apareció frente a Weibull y le dio un puñetazo en la cara. Armado cuerpo de hierro destrozado. Weibull no lo comprobó ni por un momento, fue golpeado directamente y voló hacia Ir. No puedo dejar que usted se destaque solo, maestro. Estilo de una sola espada, acariciando y cortando. Después de las palabras, un corte volador negro golpeó el pecho de Weibull de frente. De repente, apareció una herida no demasiado profunda en su pecho. Maldita sea, el armamento de este tipo es muy fuerte. Antes de que aprenda la destrucción interna, mis ataques no le harán mucho daño. Ah. Huele. Aunque la herida no era grave, Weibull todavía yacía en el suelo rodando de dolor. Al ver esto, Bajin rápidamente lo reprendió. Hijo idiota, ¿qué estás haciendo? Levántate y ocúpate de ellos. Al escuchar su voz, Ir desvió la mirada. Anciana, no grites aquí, mírame matarte. Después de decir eso, Ir le rugió con el rugido de un dragón de fuego, con la intención de matarla primero. En ese momento, Weibull, que todavía estaba tendido en el suelo, de repente se paró frente a Bajin y partió la columna de fuego con un cuchillo. Pendejo, ni se te ocurra lastimar a mamá. Estoy enojado. Bajin, que se escondía detrás de él y se sobresaltó, vio a Weibull entrar en un estado de ira y gritó emocionado. Eso es, mi querido hijo, mátalos rápido. Weibull rugió enojado y también lanzó un poderoso corte, atacando a Ir. Ir resopló. Parece que todavía tenemos que lidiar con este tipo primero. Pensando así, levantó su espada para bloquear el corte. En ese momento, Zepir saltó detrás de él, cerró los puños frente a su pecho y presionó contra el pecho de Weibull. Seis estilos, lanza de los seis reyes. Una enorme onda de choque se precipitó hacia sus puños, penetró el pecho de Weibull y lo derribó junto con Bajin detrás de él. Voló a cientos de metros de distancia antes de chocar contra una roca y detenerse. Bajin fue aplastada por su encantador hijo y se desmayó en el acto. Weibull, en cambio, no se dio cuenta. Escupió una bocanada de sangre, se dio unas palmaditas en el polvo del cuerpo y se puso de pie. Al ver esto, Ir quedó muy impresionado por su resistencia y rápidamente corrió hacia él nuevamente, rugiendo. Maldita sea, te voy a matar hoy. Estilo de una espada tres cortes únicos. Ir cortó tres veces, pero todas fueron bloqueadas por el arma de Weibull, dejando solo unas pocas cicatrices superficiales. Maldita sea, la gente que no sabía nada pensaba que estaba raspando. Ir se quejó en secreto en su corazón. En ese momento, Weibull también comenzó a contraatacar. Simplemente deslizó su espada, pero Ir usó todas sus fuerzas para bloquear el golpe con dificultad. ¿Es esto más como tomar drogas? ¿Por qué es tan poderoso? Antes de que Ir pudiera pensar en ello, Weibull continuó atacando, ignorando por completo a Zepir. Dan, Dan, Dan. Después de varios golpes consecutivos, las manos de Ir temblaban. Afortunadamente, Zepir vino a apoyarlo en ese momento y derribó a Weibull con otro golpe. Zepir lo miró, no dijo nada y continuó corriendo hacia adelante y enredándose con Weibull. Apretando los puños y deteniendo el temblor de sus manos, Ir tomó a Changdon frente a sus ojos y vio que, como era de esperar, había varios espacios en él. Enojado, enfundó a Changdon, se quitó todo el cuchillo de su cintura y lo insertó en el suelo. Ir miró a Weibull, quien rompió su sable, y su ira aumentó. Maldita sea, esta es la primera vez en todos estos años que la Ozi se siente tan agraviado, estúpido, veamos como la Ozi te mata a golpes. Seis estilos retorno de vida poder total. Ayr, que originalmente solo medía más de 3 metros de altura en su forma humano-animal, rápidamente expandió su tamaño después de usar su vida para devolverla, convirtiéndose en un pequeño gigante de 10 metros de altura en un abrir y cerrar de ojos. Dobló las piernas para reunir fuerzas, luego pateó el suelo y salió disparado como una bala de cañón. El puño de hierro del dragón de fuego. Zepir sintió el cambio de Ayr y rápidamente se hizo a un lado para evitarlo. Weibull, que no entendía la situación, recibió un sólido golpe de Ayr y la enorme fuerza lo empujó hacia atrás. Ayr no se detuvo, usó su figura afeitada para esquivar y llegó primero detrás de Weibull. El anzuelo del dragón de fuego. Una patata llena de calor abrasador lo lanzó por los aires, seguida de un batir de alas. Aún no ha terminado. Puño del dragón de fuego del loto rojo. Con las manos cubiertas de llamas, Ayr asestó cientos de golpes debajo de él. Llévalo varios miles de metros en el aire. El pecho de Weibull ya estaba quemado por la alta temperatura y un olor repugnante a carne salía de su cuerpo. Ayr no se rindió. Se acercó detrás de él y bloqueó sus extremidades con las manos y los pies, impidiéndole usar cualquier fuerza. Luego, las llamas surgieron de su cuerpo y giró a gran velocidad en el cielo con la ayuda de sus alas. Después de girar durante 30 minutos, hasta que casi le sacudieron el cerebro, Ayr usó su movimiento especial. El loto del dragón de fuego. Zepir en el suelo y los estudiantes que observaban desde la distancia observaron el meteoro en llamas caer rápidamente del cielo y finalmente golpear el suelo con fuerza, levantando una gran nube de humo. Zepir tosió un par de veces, agitó las manos para dispersar el humo y el polvo y corrió hacia el lugar donde aterrizó Ayr. En un gran pozo de cientos de metros de diámetro, Ayr fue vestido con un traje de mendigo y volvió a su forma humana. Él tuvo arcadas y trepó desde el fondo del pozo. Zepir se acercó a él, lo levantó y le preguntó con preocupación. ¿Cómo estás? ¿Está bien el mocoso? Yoé. Ayr abrió mucho la boca y vomitó todo el contenido de su estómago. Zepir le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Después de un rato, finalmente respiró hondo y dijo. Está bien, mucho mejor. Ejem, ya no usaré este movimiento idiota. Le dio una fuerte palmada en la espalda a Ayr con enojo, lo que le hizo toser nuevamente debido al dolor. Zepir miró a Weibull en el pozo y vio que el cuerpo de este tipo estaba carbonizado, sus piernas caídas y su cabeza clavada profundamente en el suelo. Justo cuando Zepir pensaba que Weibull estaba muerto. Inesperadamente, la mano de este tipo se movió repentinamente y comenzó a luchar por ponerse de pie. Zepir se sorprendió. ¿Qué clase de físico monstruoso es este? ¿No ha perdido el conocimiento tras sufrir un ataque tan violento? Sin tiempo para pensar, saltó al hoyo. Lo pateó y, antes de que pudiera recuperarse, le golpeó la cabeza con decenas de puñetazos envueltos en una armadura. Ayr también se sorprendió y, sin importar las consecuencias, saltó al pozo y lo golpeó y pateó. Los dos pelearon durante dos horas completas hasta que el viejo hábito de Zepir recayó y no pudo evitar sacar el spray terapéutico y tomó dos inhalaciones antes de darse por vencido. Después de respirar profundamente unas cuantas veces, Ayr no pudo evitar mover la comisura de la boca cuando miró a Weibull, cuya cabeza estaba destrozada y ya no podía morir. Este desafortunado niño era realmente miserable. Murió inexplicablemente bajo los golpes irrazonables del maestro y el aprendiz, y se lo merecía. Después de escupir fuego e incinerar lo desafortunado, Ayr ayudó a Zepir, que estaba exhausto, a regresar al buque de guerra. Cuando vio a Bajin que todavía estaba en coma en el camino, Ayr no se olvidó de llevarla en la finger pistol. Después de todo, una familia debe estar limpia y ordenada. En el barco, cuando vieron a Ayr ayudando al profesor Zepir a regresar, los estudiantes rápidamente trajeron sillas y lo ayudaron a sentarse. Al ver los ojos preocupados de los encantadores estudiantes, Zepir no pudo evitar sentirse muy complacido. Se negó a ser examinado por el médico del barco, miró a todos y dijo. Algo inesperado sucedió esta vez. Si Ayr no hubiera estado allí, las consecuencias habrían sido desastrosas. Le explicaré esto a Sengoku más tarde. Ahora zarparemos de inmediato y regresaremos a Marineford. Los estudiantes se miraron, luego asintieron y comenzaron a actuar de acuerdo con las instrucciones de Zepir. Después de que todos se fueron, Zepir elogió Ayr. Gracias a ti esta vez, de lo contrario definitivamente no sería su oponente en mi situación actual. Se lo explicaré a Sengoku y te pediré crédito. Ayr apoyó su silla contra la barandilla de la terraza, saludó casualmente y dijo. Solo vine por curiosidad para echar un vistazo. No esperaba encontrarme con un tipo poderoso. Solo puedo decirlo. Todo fue suerte. Zepir simplemente sonrió y dijo. Digas lo que digas, volveré a la cabaña a descansar. Después de eso, se levantó y entró en la cabaña. Así es. De repente giró la cabeza, miró al mendigo de Ayr y dijo con una sonrisa falsa. Aunque tu postura es tranquila, si te ves así, los demás pensarán que eres un pervertido. Después de eso, se rió y se fue. Después de regresar a la habitación y cambiarse la ropa que estaba casi expuesta, Ayr se lavó y se acostó en la cama. Sistema, abre el panel. Din. Nefertari de Ayr. Sexo masculino. Edad. Trece. Altura. Ciento setenta y cuatro. Habilidades personales. Constitución S. Ciento veintiuno. Cincuenta mil. Manejo de la espada A. Mil trescientos veinte. Treinta mil. Habilidades físicas A. Mil quinientos treinta y dos. Treinta mil. Aki. Armamento Aki A. Cuatrocientos veinticinco. Treinta mil. Observación Aki A. Quinientos treinta y dos. Treinta mil. Aki del conquistador. Dos mil once. Diez mil. Movimientos de habilidad. Shabe. Nueve mil doscientos diecisiete. Diez mil. Monwalk. Ocho mil quinientos ochenta y cuatro. Diez mil. Tempest Kick. Ocho mil ochocientos cuarenta y siete. Diez mil. Finger Pistol. Ocho mil cincuenta y uno. Diez mil. Hirom Bodic. Cuatro mil seiscientos cuarenta y tres. Cinco mil. Paper Arpsk. Cuatro mil doscientos veintiuno. Cinco mil. Fruta del diablo. Fruta del dragón S. Ciento nueve. Cinco mil. Puntos de experiencia. Sesenta mil seis. Frutas fusionables. Uno. Evaluación general. S. Nivel Shichibu Kayaguas abajo. Lo que quedó de antes, más Laoshai esta vez, no esperaba tener más de sesenta mil puntos de experiencia. Más de sesenta mil años de experiencia serían suficientes para mejorar uno de sus físicos o frutas al nivel SS, pero en este caso, temía que sus otras habilidades no pudieran seguir el ritmo. Al ver la experiencia en el panel de datos, Ayr se sintió un poco confundido. Después de pensarlo, finalmente decidió aumentar primero la capacidad de la fruta para realizar SS. En cuanto al resto, en el peor de los casos, se volvería loco por atrapar piratas y repasarlos a todos. Simplemente hazlo cuando lo pienses y, con un pensamiento, la fruta del dragón de fuego pasó con éxito del nivel SS, uno, doscientos cincuenta mil. De repente, Ayr decidió que tenía mejor control sobre la fruta. Cuando extendió la mano, la temperatura de la llama en su palma se volvió aún más alta. Maldita sea, ¿por qué ha aumentado tanto la experiencia de actualización SS? Estás arruinando el sistema. El nivel DNS es el límite para las personas normales, mientras que SS y superiores son la categoría de monstruos, y la experiencia requerida aumentará. El sistema no podía hacer nada. Después de maldecir algunas palabras, Ayr agregó los 10,005 puntos de experiencia restantes al color del arma y luego cerró el panel con satisfacción. Tumbado en la cama, pensando en silencio en volver a adquirir una habilidad. Lo había considerado antes. Refiriéndose a la obra original, las que mejor encajan con sus ideas son. Tunder Fruyde en él, la fruta del vampiro bestia de fantasía en un rincón de Sleepitorn, y Lyon Fruyde Golden Lion, etc. Todas estas son frutas excelentes que son muy útiles para Ayr, especialmente la fruta vampiro. Eso es lo mejor de lo mejor que puede lograr una vida larga y devolver a la gente a la juventud. Desafortunadamente, ni siquiera Ayr sabe la ubicación exacta de esta fruta. Solo puedo buscarlo lentamente en el futuro. En cuanto al León Dorado, este tipo ha estado flotando en el cielo sobre cierta zona del mar desde que escapó de la prisión y no pudieron encontrarlo por un tiempo. Solo en él, se supone que este tipo acaba de convertirse en el nuevo dios de Ángel Island, simplemente dirigiéndose a Magic Valley Town en Gaia Island. Luego podrá convertirse en un dragón y volar para encontrarlo. Pensando en esto, Ayr decidió que cuando regresara, debía ir a Ski Island para matar a Enel, el desafortunado. Mientras pensaba, alguien llamó a la puerta de la habitación. Ayr abrió su percepción después de ver y oír, y cuando vio que eran ellos, les pidió directamente que entraran. Ayr y Vince abrieron la puerta y entraron. Mirando a Ayr acostado en la cama, caminó silenciosamente hacia su cama y se sentó. Al verlos a los dos así, Ayr supo que estaban preocupados, así que preguntó. ¿Qué pasa? ¿Están todos deprimidos? Después de estar en silencio por un rato, Ayn dijo en voz baja. Ayr, ¿crees que somos inútiles? Hemos estado entrenando durante tanto tiempo, pero no podemos involucrarnos en la batalla de hoy en absoluto. Vince a un lado también asintió con tristeza y permaneció en silencio con una expresión deprimida. Al escuchar esto, Ayr no supo cómo consolarlos, por lo que solo pudo suspirar y animar. Está bien, no los culpo. Después de todo, ustedes son solo estudiantes que acaban de graduarse del campo de entrenamiento y todavía les queda mucho tiempo por venir. Mientras sigas haciendo ejercicio, creo que tarde o temprano te convertirás en el pilar de la marina y en un famoso hombre fuerte en el mar. Después de escuchar su consuelo, Ayn hizo un puchero con tristeza y se quejó en voz baja. Obviamente eres más joven que yo, pero hablas como un anciano. Ayr extendió las manos con impotencia, primero viniste aquí para buscar consuelo. He cumplido con mis deberes y todavía quieres ridiculizarme. Es realmente cruel. Ayn sonrió y de repente se sintió mucho más cómodo. En ese momento, Vince dijo. Ayr, ahora eres el comandante de la base del G-34. Después de que nos graduemos, déjanos seguirte. Después de escuchar lo que dijo, Ayn asintió con la cabeza. Ayr quedó atónito y preguntó confundido. ¿Qué estás haciendo conmigo? Además, no me corresponde a mí decidir a dónde irás después de graduarte. Vince lo miró y dijo con firmeza. Quiero seguirte y aprender a ser más fuerte. Capturaré piratas poderosos contigo, ejercitaré mi propia fuerza y me esforzaré por aprender aquí lo antes posible. En cuanto al tema de la asignación, le pediré al profesor Zepir que me ayude a transferirme a su nave. Como nunca antes había visto a Vince tan serio, Ayr no pudo evitar sentirse conmovido. Mirando a Ayn que lo miraba con los mismos ojos ardientes, asintió y estuvo de acuerdo. No hay problema, estoy de acuerdo. Los dos inmediatamente sonrieron y se levantaron para saludar. Gracias, coronel Ayr. Por favor, deme su consejo en el futuro. Oye, oye, no hables tan en serio. Ayr estaba confundido por su apariencia y dijo gracioso. Ayn negó con la cabeza y dijo obstinadamente. Esto no está permitido. Serás nuestro comandante de ahora en adelante. Esta es la regla mínima. Está bien, lo que quieras. Entonces, coronel, por favor continúe descansando, nosotros nos iremos primero. Piérdase. Cogió una almohada y se la arrojó a los dos. Los dos sonrieron y se fueron como si huyeran. Después de varios días de navegación, todos regresaron sin problemas a la sede. Ah, finalmente he vuelto. Ayr saltó del barco y se estiró mucho. Durante este período de tiempo, deambulaba por el mar todos los días sin encontrarse con un solo pirata, pero eso lo aterrorizaba hasta la muerte. Sí, después de navegar tanto tiempo en el mar, ni siquiera me he dado una ducha adecuada y mi cuerpo apesta. Ayn olió la ropa de su cuerpo y dijo con disgusto. Olfatea, huele. Ayr se inclinó y lo olió. No olió nada más que una fragancia refrescante y no pudo evitar quejarse. Señorita, después de tantos días, nunca ha habido un día en el que no se haya limpiado el cuerpo y todavía tiene docenas de mudas de ropa consigo. Nos miras a Vince y a mí, estamos casi mohosos y el profesor no nos deja ducharnos, diciendo que desperdiciamos agua dulce en el barco. Eso es todo, tienes el descaro de quejarte. Ayn se sonrojó, apartó la cara, se puso las manos en las caderas y dijo enojado. Es normal que a las chicas les guste estar limpias. También trabajé muy duro para robar esta agua de un barco pirata. ¿Qué quiero hacer? Hazlo. Después de un corte, Ayr la ignoró, pasó su brazo por los hombros de Vince y le susurró al oído. Oye, Vince. Vayamos a ese lugar a divertirnos, solo relájate. Los ojos de Vince se iluminaron y preguntó en voz baja. ¿Te refieres al lugar que los mayores mencionan a menudo? Así es, ¿qué te parece? ¿Vas a ir o no? Ve, por supuesto. Los dos se miraron, mostraron sonrisas lascivas y se rieron. Ayn, quien fue arrojado a un lado, miró a las dos personas que murmuraban y preguntó confundido. ¿De qué estás hablando? Estás sonriendo de manera tan extraña. Ah, no es nada. Vince y yo planeamos regresar y darnos una ducha primero, y luego nos encontraremos en el antiguo lugar por la noche. Sí, eso es todo. Ayn, vamos primero. Después de decir eso, los dos huyeron a toda prisa, dejando a Ayn solo y confundido. Hum, estos dos bastardos me dejaron aquí solo. Después de maldecir, Ayn se fue enojado. En Marineford Comercial Street, en un callejón remoto. Gubinzt tragó y dijo nerviosamente. Ayr, yo, vamos a entrar así. Al ver su mirada insatisfactoria, Ayr lo regañó. ¿De qué tienes miedo? Esta es una tienda normal con una licencia comercial emitida por la sede. No hay nada de qué preocuparse. Eso es lo que dijo, pero él mismo ahora estaba muy nervioso. Sus pantorrillas pesaban como plomo y no podía mover las piernas en absoluto. En ese momento, dos viejos marines pasaban junto a ellos abrazándose. Al ver a las dos personas paradas en la puerta vacilantes, como veteranos, comprendieron de inmediato. Uno de ellos dijo en broma. Oigan, dos jóvenes, ¿tienen demasiado miedo para entrar? Otra persona también dijo rápidamente. Oye, no digas eso. Estos dos chicos todavía son jóvenes, así que es normal que no se atrevan a entrar. Después de todo, este es un lugar al que solo pueden entrar los hombres. Después de decir eso, los dos se rieron, los saludaron y entraron. Maldita sea, puedo soportar esto. Nunca he tenido miedo en esta larga vida. Ayr no pudo soportarlo después de haber sido provocado por ellos dos, así que entró. Vinci también hinchó el pecho y dijo enojado. La Oci es un hombre genuino, ¿cómo te atreves a menospreciarme? Rápidamente lo siguió. Tan pronto como entré por la puerta, vi dos filas de señoritas con ropa fresca paradas respetuosamente a izquierda y derecha. Cuando vieron entrar a un invitado, inmediatamente se inclinaron y les gritaron. Bienvenidos. Vinci nunca antes había visto una escena tan emocionante. Rápidamente agarró nerviosamente el brazo de Ayr y ni siquiera pudo decirle una palabra. Afortunadamente, Ayr había visto el gran mundo y rápidamente recuperó la compostura. Él simplemente asintió levemente y llevó a Vinci a la recepción. La joven de la recepción los vio a los dos y preguntó con entusiasmo. Dos distinguidos invitados, ¿necesitan algo? Ayr, que ya había preguntado sobre la información a su anterior superior, fingió ser un experto y dijo, ayúdenos a preparar dos salas privadas y organizar el mejor paquete VIP. Al enterarse del menú VIP, la joven se entusiasmó aún más. Rápidamente salió del mostrador y los condujo a los dos hacia el interior de la tienda. Ayr y los otros dos la siguieron en silencio. Cuando llegaron a los dos dormitorios adyacentes, la joven abrió las puertas una por una, sonrió y les dijo a los dos. Por favor descansen un rato, el personal de servicio llegará pronto. Ayr sonrió, le guiñó un ojo a Vinci y entró en la habitación. La decoración de la habitación es de estilo japonés, con una gran cama para descansar, una mesa de café y mullidos cojines para sentarse a un lado. Al abrir la puerta corrediza, había una fuente termal al aire libre separada fuera de la casa. Ayr se acercó y extendió la mano para probarlo. La temperatura del agua era la adecuada. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Dos mujeres jóvenes y hermosas, vestidas con químonos, pidieron perdón, abrieron la puerta y entraron. Cuando los dos vieron a Ayr, se inclinaron respetuosamente y se presentaron. Hola, invitado, soy Xiao Wan. Soy Xiao Wu. A continuación, te ayudaremos a cambiarte de ropa y bañarte. Unos minutos más tarde, Ayr estaba sentada en un taburete bajo junto a las aguas termales, envuelta en una toalla de baño. Las dos mujeres mojaron suavemente el cuerpo de Ayr y le aplicaron gel de ducha. Empieza a limpiar su cuerpo. Xiao Wan. Bien, invitado, sus músculos son geniales. Debe hacer ejercicio con regularidad. Xiao Wu. Vi que el invitado vestía una capa que solo usan los tenientes. No esperaba que el invitado tuviera una carrera exitosa a una edad tan joven. Definitivamente tendrá un futuro brillante. Al escuchar los elogios de las dos chicas, Ayr no pudo evitar decir alegremente. No está mal, tuve la suerte de capturar a algunos piratas. Eres tan humilde solo con un excelente infante de marina como tú como nuestro invitado podemos vivir una vida pacífica. Sí, sí, todo es gracias a ustedes marines amas. Así, Ayr terminó el baño bajo los elogios de las dos bellezas y luego felizmente se sumergió en las aguas termales. Mientras disfrutas del confort y la relajación de las aguas termales, una hermosa mujer te masajea y baila. Por supuesto, aparte de esto, Ayr no hizo nada más. Después de todo el proceso, ya era de noche. Ayr sonrió y se despidió de las dos bellezas, conversó con Vince sobre el atento servicio en la tienda y concertó una cita para volver la próxima vez. Así, los dos se rieron, abrieron la puerta y salieron. Ayr, Vince, ¿te divertiste? Una voz fría vino desde un lado, y las dos personas que estaban tan emocionadas en ese momento de repente estallaron en una capa de sudor frío. Los dos se giraron para mirar al mismo tiempo, solo para ver a Ayr con una cara fría, los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolos a los dos con intención asesina, especialmente hacia Ayr. Al ver esta situación, Vince de repente se iluminó. Cerró el puño con la mano izquierda y lo golpeó en la palma de la mano derecha. De repente dijo al darse cuenta, de repente recordé que tengo algo más que hacer. Ustedes pueden hablar, yo me voy primero. Después de decir eso, corrió salvajemente, incluso afeitándose, y desapareció frente a ellos dos en un abrir y cerrar de ojos. Ayr abrió mucho la boca y miró fijamente su espalda a desaparecer en un silencio atónito, maldiciendo ferozmente en su corazón. Hijo de puta, vendamos a la hocia ahora. Eres una cosa desleal. Solo espérame y mira cómo te trato cuando regrese. Eh, eres el único que queda ahora. Por favor, explícamelo. Ayr resopló con frialdad y dijo con una actitud de veré, ¿qué puedes hacer con tus objeciones? Ayr sonrió torpemente, sintiéndose como si su esposa lo hubiera atrapado y violado. Después de escanear los alrededores y ver que alguien se había dado cuenta, Ayr rápidamente la jaló y corrió hacia un callejón deshabitado. Después de entrar al callejón y usar su sentido de la vista y el color para asegurarse de que no hubiera nadie allí, Ayr dijo. Ayn, no me malinterpretes, simplemente fuimos a darnos un masaje y un baño de aguas termales, y no lo hicimos. No hago nada más. Después de sacudirle la mano y seguir sosteniendo la suya, Ayn dijo divertido. No has hecho nada todavía. Pero escuché que esta tienda está llena de bellezas jóvenes y hermosas que se especializan en seducir a los hombres. Estaba un poco avergonzada, pero habló de todos modos. Ayr replicó rápidamente y se explicó por sí misma. ¿Quién dijo eso? Obviamente, este es un salón de masajes normal y su familia tiene una licencia comercial genuina. Ayn lo miró con recelo y preguntó con recelo. ¿En serio? Entonces, ¿por qué Vince se asustó cuando me vio? Después de saludar a Vince decenas de veces en su corazón, Ayr se rió y dijo. ¿No escuchaste lo que dijo? Realmente tiene algo más que hacer. Después de una pausa, Ayr dijo seriamente. Además, ¿no creó una oportunidad para que estemos juntos a solas? Ayn se sonrojó, bajó la cabeza y dijo tímidamente. ¿De qué estás hablando? No hagas esa broma. Ayr descaradamente tomó su mano, se inclinó cerca de su oreja y bromeó. Entonces, ¿por qué estabas celosa hace un momento, pero te veías muy linda cuando estabas enojada? Idiota, no tengo celos. Vete, voy a volver a descansar. Las mejillas de Ayn ardían y rápidamente quiso soltarse la mano y escapar de regreso al dormitorio. Ayr no pudo cumplir su deseo. No solo apretó su mano con más fuerza, sino que simplemente cerró los ojos y besó sus labios rojos. Eh, todo el cuerpo de Ayn estaba rígido y se quedó allí sin comprender, sin resistirse. El vapor pareció evaporarse de su cerebro sobrecalentado. Ayn, cuyo cerebro estaba deprimido, no sabía qué hacer. Pero gradualmente su expresión se suavizó, abrazó a Ayr y respondió. Después de mucho tiempo, los labios se separaron. Ayr levantó la cabeza y recordó la sensación de hace un momento, y no pudo evitar lamerse la comisura de la boca. Ayn, que originalmente era tímido, miró hacia arriba en secreto y vio sus movimientos. Ella rápidamente lo agarró de la cara avergonzada y enojada y gritó para detenerlo. ¡No! Esto es demasiado vergonzoso. Ayr, a quien le tiraron las mejillas, levantó las manos y dijo incoherentemente. Entiendo, por favor suelte las manos primero. Solo entonces Ayn reaccionó, soltó su mano, se frotó las esquinas de su ropa y dijo enojado. No vuelvas a hacer esto. ¿Qué significa esto? No entiendo. Después de decir eso, se rió con maldad, tomó su mano y salió corriendo del callejón. Tonto. Ayn maldijo enojado, pero no resistió y le permitió tirar de él. Con una sonrisa que no pudo ocultar, lo siguió fuera del callejón. Esa noche, mucha gente vio a una pareja joven caminando por las calles, y toda la calle se llenó de risas. En los días siguientes, Ayr acompañó a su joven novia Ayn, que ya estaba en una relación, a relajarse en Marineford. Durante este periodo, Ayr también encontró la oportunidad de llevar el Chang'e dañado a una tienda de cuchillos, donde lo repararon y le dieron mantenimiento. En general, la vida iba bien. Fue una experiencia amarga para el buen hermano Vince. Esa noche, cuando los vio regresar de la mano, todavía no podía aceptarlo. Lo que lo entristeció aún más fue que a partir de ese día, los dos estuvieron completamente unidos, inseparables durante todo el día, haciéndolo parecer un extraño. Afortunadamente, los días dolorosos finalmente han pasado. Ese día, Ayr fue llamado a la oficina del mariscal. Después de recibir una comida de elogios y aliento por parte de Sengoku, Ayr regresó exitosamente al dormitorio con la orden de transferencia de Ayn y Vince para unirse a la sucursal del G-34. Dormitorios temporales asignados más tarde. Ayr inmediatamente compartió la buena noticia con Ayn, y los dos se abrazaron y celebraron, lo que provocó que Vince, que acababa de abrir la puerta para entrar, avanzara o retrocediera, lo cual fue muy tortuoso. Pero, ustedes dos, entiendo cómo se sienten, pero también deben prestar atención a la ocasión. Me dejan muy inconsciente y me siento un poco redundante. Vince los rodeó y se sentó en la cama, diciendo con una mueca. Soltando la belleza en sus brazos, Ayr miró la bombilla y dijo enojado. ¿Qué estás haciendo? Si no te gusta, puedes encontrar una. Hay tantas chicas jóvenes en este departamento, solo ve. Detrás de quien quieras. Ayn también lo miró divertido y dijo de acuerdo. Veo que hay varias chicas jóvenes hermosas en la academia. Puedo ayudarte a contactarlas. Escuche, esto es charla humana. Si la OZI tuviera la apariencia de este tipo Ayr, habría estado soltero hace mucho tiempo y todavía sería así. Con un resoplido enojado, Vince tomó su nuevo uniforme militar y se fue enojado. No quería quedarse ni un momento en este miserable lugar. Al ver que el tipo problemático se había ido, Ayr inmediatamente volvió a ser deshonesto. Agarró la manita de Ayn y quiso hacer algo malo. Pero Ayn no le dio esta oportunidad. Después de alejarlo, tomó su ropa, se puso los zapatos y planeó irse. Ya es muy tarde. Tengo que regresar y descansar. Recuerda levantarte temprano mañana. Oye, no, te vas ahora. No deberías quedarte. Hablemos juntos sobre la vida y el futuro, y luego, a medias, ¿quieres pasar la noche aquí? Le dio unas palmaditas al deshonesto Ayr avergonzada. Ella sonrió, bajó la cabeza y besó a Ayr en la boca, ahora era más alta que Ayr, le tocó la cabeza y bromeó. Hermanito, todavía eres joven, espera dos años antes de hablar de ese tipo de cosas. Después de decir eso, se tapó la boca y se fue con una sonrisa. Ayr estaba tan sorprendido que se sentó en la cama y en secreto juró en su corazón que en unos años la haría lucir bien. La puerta se abrió de nuevo y Vince entró con orgullo. Miró a Ayr en el suelo con desdén y dijo burlonamente. Hermanito, aún no has crecido, así que debes seguir el ejemplo de los adultos al ligar con chicas. Esperemos hasta que crezcas. Vince, que no estaba lejos de la puerta en ese momento, escuchó las palabras de Ayr. Finalmente, tuvo la oportunidad de reírse de Ayr y no lo dejaría pasar tan fácilmente. Ayr se dio vuelta y saltó del suelo. Estaba bien que Ayr me jodiera. Ahora incluso este chico se atreve a reírse de sí mismo. Mira mi diamante dragón electroveneno. Ah, lo siento. Me equivoqué. Después de jugar un rato, los dos se durmieron contentos. Vince, no lo hice. Están llenos de expectativas para los días venideros. El día siguiente. Cascabel. Cascabel. Nasa abrió los ojos a regañadientes ante el suave llamado del despertador. Se levantó aturdido de la cama y fue al baño a lavarse. Después de pasar cientos de millones de horas vistiéndose hermosamente, Nasa miró la hora. Ups, la hora acordada llegará pronto y voy a llegar tarde. Rápidamente se cambió de ropa, se puso su capa de justicia y corrió hacia el punto de encuentro. Uh, afortunadamente, no llegó tarde, pero ¿por qué no ha venido a ir todavía? Cuando llegaron al lugar acordado, Nasa respiró unas cuantas veces, miró su reloj y dijo de manera extraña. Hola, ¿eres la capitana Nasa? Se escuchó una voz agradable y Nasa rápidamente se dio la vuelta y siguió el sonido. Vi a una joven infante de marina, también con un escudo de justicia, que venía detrás de mí en algún momento y me miraba con una sonrisa. Hum, hola, soy la capitana Nasa, ¿quién eres tú? Nasa preguntó dubitativa. Después de haber sido ascendida a capitana, orgullosamente hinchó el pecho cuando dijo esto. Ain miró a la chica frente a él que era similar a su edad, hizo un respetuoso saludo militar y se presentó. Capitán Nasa, soy el teniente Ain Jr. grade recién transferido a la sucursal G-34. Por favor, dame tu consejo en el futuro. Ah, sí, por favor dame un consejo. Nasa quedó atónita y rápidamente se dio cuenta de que la persona frente a ella era uno de los dos recién llegados a quienes se les informó hace dos días que se uniría a la sucursal del G-34 con ella. Después de un poco más de cortesía y una pequeña charla, Nasa se dio cuenta de que ella y el otro recién llegado eran compañeros de la misma clase de Ayr. Me acabo de graduar no hace mucho. Mientras conversaba, Ain de repente preguntó. Tú eres el ayudante de Ayr, así que después de llevarte bien con él durante este tiempo, ¿qué piensas de él? Al escuchar esta pregunta, Nasa se sintió un poco perdida al principio y miró a su alrededor. Luego se sintió aliviado y dijo tímidamente. El coronel Ayr es una muy buena persona, fuerte y con una justicia firme en su corazón. Aunque suele ser un poco irregular, cuando se encuentra con problemas, a menudo puede emitir juicios tranquilos, apaciguar a la gente y resolver problemas. Al igual que mi primer segundo, Tasa. Nasa dijo mucho, su tono lleno de adoración y admiración por Ayr. Si Ayr estuviera aquí, dudaría de que la persona de la que hablaba Nasa fuera él. Ain sonrió superficialmente y estuvo de acuerdo con sus palabras, escuchándolas y dejando escapar algunos cumplidos de vez en cuando. De hecho, las alarmas sonaban en su corazón y se preguntaba si debería encontrar una oportunidad para darle a Ayr una advertencia seria. Los dos charlaron un rato, y después de media hora de la reunión, Ayr y Vince se culparon mutuamente por llegar tarde. Tan pronto como llegaron al lugar, vieron que Ain y Nasa ya habían llegado, y las dos personas desalineadas inmediatamente se disculparon. Lo siento, llegamos tarde. Es todo culpa suya. Dos los dos se señalaron y dijeron al unísono. Nasa los miró divertida y dijo de manera considerada. Está bien. Ahora que estamos aquí, coronel Ayr, deberíamos partir. Ayr asintió, se arregló la ropa y tomó la delantera en el buque de guerra. Durante este periodo, Vince conoció a Nasa por cierto, para que pudieran conocerse. En cubierta, los soldados ya estaban cuidadosamente alineados, esperando las órdenes de Ayr. Ayr llamó a Deo, el navegante, y le preguntó. ¿Recibiste el puntero permanente que te pedí que prepararas? Deo asintió, sacó el pequeño objeto con forma de reloj de arena y dijo. Lo tengo. Esto es lo que solicité en la sede. Ayr le dio unas palmaditas en el hombro con satisfacción, se acercó a la proa y dijo en voz alta. Sigan el puntero, muchachos. La próxima parada, la isla Gaia. ¿Sí? Capitán. N. Todos estaban cuidadosamente custodiados por Kai, incluso Ayr y Vince no fueron la excepción. Deo ordenó a los soldados que descargaran el ancla, izaran la vela y controlaran el buque de guerra para zarpar nuevamente desde el puerto. Así es, Ayr no planeaba regresar directamente a Arabasta esta vez. En cambio, decidió ir directamente a la isla Gaia y luego abordar Skisland para obtener su segunda habilidad. Esta fue una decisión que tomó después de una cuidadosa selección. En primer lugar, en términos de habilidades, Tunder Fruit tiene un poder destructivo asombroso y es tan rápido como Sparkling Fruit. Lo más importante es que Tunder Fruit puede mejorar en gran medida el alcance del Esper Observatio Naki. No había manera, a pesar de que era muy codicioso de la fruta de choque de Barba Blanca, todavía tenía que tener la fuerza para derrotar a Barba Blanca. Por el contrario, Enel, un tipo que nunca ha visto mundo, solo necesita que Ayr lo pille con la guardia baja y no le dé oportunidad de reaccionar. La posibilidad de obtener Tunder Fruit sigue siendo muy buena. Entonces renunció directamente a sus otras habilidades y apuntó directamente a Enel. En este día, Demon Valley Town estaba como de costumbre, se podían ver piratas deambulando por todas partes y, de vez en cuando, dos grupos de piratas peleaban por disputas. La gente que pasaba no tenía miedo en absoluto. En cambio, vitorearon y discutieron con sus amigos quién ganaría. En ese momento, de repente llegó un intenso fuego de artillería desde el puerto distante. Al principio, la gente no lo tomó en serio, pensando que probablemente se trataba de otro grupo de piratas peleando. Pero a medida que el sonido de los cañones se acercaba cada vez más, y al mismo tiempo una gran cantidad de piratas corrían como si huyeran del puerto, todos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Un hombre corpulento agarró a los transeúntes que pasaban corriendo y les preguntó confundido. ¿Qué pasó? ¿Por qué corren? El transeúnte apartó la mano y dijo con expresión horrorizada. Marine está aquí. Es el recientemente famoso monstruo coronel, el dragón de fuego air. Corre rápido o seremos atrapados a todos. Después de decir eso, se escapó sin mirar atrás. El hombre tom giró rígidamente la cabeza para mirar a sus compañeros. Los dos se miraron y rápidamente siguieron a la multitud que huía. Air observó tranquilamente a Ainibinz matando a todos en la ciudad, y luego miró la experiencia que saltaba de vez en cuando. Cogió la copa de vino con satisfacción y tomó un sorbo. Los capitalistas no me engañan, las herramientas son fáciles de usar. Parece que necesito entrenar subordinados más poderosos. En este caso, no necesito hacer nada y la experiencia seguirá llegando. Pensando felizmente, Air dejó la copa de vino, saltó del bote, dirigió a un grupo de soldados para pasar por encima de los cadáveres de la basura y entró en la ciudad. Oye, oye, mira, Marine tiene mucho miedo. No hay ni siquiera una buena persona en esta ciudad. Air miró todas las tiendas cerradas a ambos lados de la calle y se quejó impotente. Ain lo siguió y sonrió cuando escuchó sus quejas y dijo, lo escuché hace un momento todos dijeron que eras un coronel monstruo y te pusieron el apodo de dragón de fuego. Después de reconocerte, todos se asustaron. Air se detuvo, miró hacia cierta dirección y dijo, dragón de fuego. Eso es realmente apropiado. Pero esta basura no son solo cobardes, también hay algunos idiotas. Tan pronto como terminó de hablar, varios piratas saltaron desde el techo y lo atacaron con largos cuchillos. Dragón de fuego Air. La ocia ha aceptado tu cabeza. Mirándolo sin palabras, NASA, Ain y Vince usaron sus propios métodos para lidiar con estos idiotas sin que Air tomara medidas. Un marinero con gran perspicacia entregó una orden de recompensa e informó. Señor coronel, estas personas son miembros de los piratas Flying Bull, encabezados por el Capitán Big. La recompensa es de 30 millones. ¿Estás bromeando? ¿Hay una recompensa de 30 millones de yuanes por este tipo de fuerza? Air tomó el aviso de búsqueda y lo leyó. El soldado de Marina miró con disgusto a las personas que yacían en el suelo y explicó. La recompensa de 30 millones no se debe a su fuerza, sino a que estas personas cometen delitos quemando, matando, saqueando, por lo que el cuartel general ha aumentado su premio. Air asintió claramente y miró la basura. Ordenó a los marinos. Mátenlos a todos y arrastren los cuerpos hasta la entrada del pueblo y cuélguenlos. Después de decir eso, se dio vuelta y se fue. ¿Sí? El marinero saludó, pidió a alguien que tomara fotografías de aquellos con recompensas y luego arrastró sus cuerpos para hacer el trabajo. Luego, Air deambuló por la ciudad y finalmente encontró una caverna abierta en el centro de la calle. Después de mirar a su alrededor unas cuantas veces, Air entró tranquilamente. Bienvenido, no esperaba que el famoso dragón de fuego Air viniera a mi tienda. El jefe, que parecía tener entre 4 y 50 años, le dio una calorosa bienvenida a Air después de su llegada. Air se sentó en la barra, pidió un vaso de whisky, miró al jefe y le preguntó con calma. ¡Qué sorpresa! Todos los demás en el pueblo huyeron cuando oyeron que Marine venía. Pero jefe, no parece tener miedo. De nosotros en absoluto. El jefe sonrió, sacó una botella de whisky, se la sirvió a Air y dijo. Son piratas, criminales buscados y gánsteres. Por supuesto, huirán cuando vean a Marine. Y yo soy solo el dueño de un bar común y corriente. Por supuesto que no tengo miedo cuando te veo. Air tomó un sorbo de vino, sonrió y no dijo nada. Por cierto, señor Air, me pregunto qué le pasa a usted viniendo a un pueblo pequeño como este donde no le importa. Preguntó el jefe casualmente mientras limpiaba su copa de vino. ¿En serio, empezaste a preguntar sobre información después de unas pocas palabras de conversación? Pero está bien decírtelo. La razón por la que vine aquí esta vez es para visitar Skisland. Isla del cielo. Cuando el jefe escuchó esta palabra, abrió mucho la boca con sorpresa, preguntándose si le pasaba algo en los oídos. ¿Estás bromeando? Skisland es solo una leyenda y no existe en absoluto. Después de terminar el vino de un trago, Air dejó el vaso y se levantó. Dijo con una sonrisa. Te he dicho el propósito de todos modos. No tiene nada que ver conmigo, lo creas o no. Por cierto, recuerda saludar a Doflamingo de mi parte. Después de decir eso, ignoró la mirada de sorpresa del jefe, se dio la vuelta y se fue. Después de salir de la taberna, Air miró hacia el cielo, miró las nupes blancas en el cielo y comenzó a pensar en silencio. Por cierto, el sistema ha eliminado los efectos secundarios de mi fruta. Debería poder volar directamente sobre el mar de nupes y directamente a Skisland, ¿verdad? Después de pensarlo, Air decidió intentarlo primero. Miró a NASA a su lado y le ordenó. Después de que me vaya, continúas limpiando a los piratas que quedan en la isla, con Ain y Vince ayudándote. ¿Sí? Tres los tres asintieron de acuerdo con la orden. Ain lo miró y preguntó preocupado. ¿Hay algún peligro en Skisland? ¿Estás bien solo? No le importaba si la leyenda de Skisland era cierta o no, pero Air lo había dicho, por lo que Skisland debía existir. Solo teme que haya enemigos desconocidos y poderosos en Skisland, y que Air pueda encontrarse con algún peligro. Air le lanzó una mirada tranquilizadora y le dijo reconfortante. ¿No te preocupes, todavía no conoces mi fuerza? A excepción de algunos monstruos del nuevo mundo, nadie más en este mar puede amenazarme en absoluto. Después de decir eso, Air los saludó y saltó al cielo con un fuerte esfuerzo de sus piernas. Después de alcanzar cierta altura en el Moonwalk, Air dejó escapar un rugido de dragón. Ante la admiración de Marine y ante los ojos asustados de los piratas escondidos en rincones desconocidos, Air se transformó en un dragón gigante de 100 metros de largo, agitó sus alas y desapareció en el cielo. Air se elevó verticalmente hacia el cielo como un cohete. El físico poderoso se exagera aún más con la adición de frutas. Después de sólo unos minutos, Air cruzó el mar blanco de 7000 metros y continuó volando hacia un terreno más alto. 8000 metros. 9000 metros. 10.000 metros. Auge. Con un fuerte ruido, toda la isla de Dios Apayadó tembló. En el palacio, en él y los cuatro sacerdotes bajo su mando, que estaban discutiendo algo, inconscientemente abrieron las redes de sus corazones para sentirlo. Los cuatro sacerdotes tantearon durante mucho tiempo y no encontraron nada malo. Sólo en él, que fue fortalecido por Tunder Fruit y podía cubrir toda la esquí islando, descubrió que algo andaba mal. ¿Qué es eso? ¿Una especie de bestia grande que puede volar? Murmuró confundido. Justo debajo de Apayadó, la isla de los dioses, la parte superior del cuerpo de Air estaba atrapada en el suelo y la parte inferior del cuerpo luchaba con las piernas. Después de agotar la fuerza de nueve vacas y dos tigres, Air finalmente salió del suelo. Bah, bah, maldita sea, volé demasiado rápido y me estrellé directamente contra Apayado. Afortunadamente nadie me vio, de lo contrario me habría sentido completamente avergonzado. Sacudiendo la cabeza y sacudiéndose la tierra que tenía, Air se quejó para sí mismo, luego rodeó la tierra y continuó volando hacia arriba. En la percepción de Enel, una enorme criatura alada volaba rápidamente hacia arriba contra el suelo de la isla de los dioses. Sintiéndose muy novedoso, se convirtió en un relámpago con curiosidad y corrió hacia la dirección por donde se acercaba a ir. A puñalar. Con un relámpago, la figura de Enel apareció en el borde de la isla de los dioses. Miró hacia el mar de nupes que había debajo, esperando ver la aparición de esta criatura desconocida lo antes posible. Pronto, con un fuerte rugido, un majestuoso y hermoso gigante cubierto de escamas rojas ardientes apareció frente a él. Desde la primera vez que llegó Enel, Air sintió a alguien. Aunque no sé quién está aquí, pero como vive en una isla con tierra, debe ser Enel o uno de sus sacerdotes. Efectivamente, Air miró más de cerca y vio a un hombre extraño con un turbante blanco, la parte superior del cuerpo desnuda, los lóbulos de las orejas colgando hasta el pecho y un trueno en la espalda. ¿Quién más podría ser sino Enel, el autoproclamado dios? ¿Eres la extraña criatura que acaba de estrellarse en la isla de los dioses? Te ves muy aquí. ¿Qué tal si te conviertes en mi mascota? Si no dices nada, lo trataré como tu consentimiento. Enel miró a Air y se dijo con satisfacción. Pero lo que no notó fue que cuando terminó de hablar, la cara de dragón de Air se volvió completamente oscura. ¿Quieres decir que viste la forma en que me estrellé contra el suelo? ¿Aún quieres que la hoci sea tu mascota? Air abrió la boca y rugió enojado. Oye. Habla. Los ojos de Enel se desorbitaron, su barbilla golpeó el suelo y gritó de incredulidad. Air no perdió el tiempo. Se giró, agitó su cola de dragón de más de 30 metros de largo y lo azotó con fuerza. Después de finalmente recuperar la compostura, Enel miró la cola gigante que lo golpeaba, se cruzó de brazos y dijo en tono desdeñoso. Incluso si puedo hablar, sigo siendo solo una bestia. Como Dios, ¿cómo podría ser? Puff. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Air lo golpeó con fuerza con un golpe enojado. Enel se convirtió en un meteoro y voló a cientos de metros de distancia mientras vomitaba sangre. Air agitó sus alas de dragón y cayó del cielo, pisoteándolo fuertemente con una patada similar a un arma. Paki. Un sonido nítido de carne explotando llegó a sus oídos. Air levantó la pata y vio un charco de salsa de carne pegado a su pata de una manera repugnante. Frotándose el suelo con disgusto, Air se transformó nuevamente en su forma humana, caminó hacia el pozo, lo miró y comenzó a llamar al sistema. Oye, System, este tipo es tan malo, ¿aún puede absorber las habilidades de Tunder Fruit? Dean está bien. ¿Quiere el anfitrión absorber la habilidad Tunder Fruit? Mierda, chúpalo. Dean empieza a absorber, absorbiendo con éxito. Fusión para Ost, fusión exitosa. Bala bala. El cuerpo de Air repentinamente destelló con arcos de electricidad, y cuando el sistema indicó que la fusión fue exitosa, todo su cuerpo explotó con un rayo. El trueno crepitante continuó y Air pareció convertirse en un verdadero trueno y relámpago. Al mirar sus manos, un sentimiento extraño surgió desde el fondo de su corazón. Instintivamente extendió la mano, señaló el gran árbol no muy lejos y gritó. Cien mil voltios. Con un estallido, un rayo del grosor de un dedo salió volando de la palma de su mano y golpeó el árbol, dejando un gran agujero negro en el árbol. Muy guapo. Aparte de todo lo demás, el efecto visual de esta fruta es definitivamente impresionante. Air comenzó a experimentar en el bosque como si hubiera adquirido un juguete nuevo. Usó los más de siete mil puntos de experiencia que le quedaban para llevar a Tunder Fruit al nivel B. También combina las habilidades de Fierre Dragon Fruit y Tunder Fruit para formar un nuevo modo Tunder Flame Dragón. Justo cuando se estaba dejando llevar, la gran conmoción que causó atrajo a cuatro oficiales de nivel Dios bajo el mando de Enel. Al escuchar el sonido de la electricidad en la distancia, las cuatro personas inmediatamente aceleraron en esa dirección. Cuando llegaron, no encontraron a Enel. En cambio, vieron a un extraño sin alas, mirándolos con una sonrisa. Lo más increíble es que la mano del hombre frente a él late con truenos y relámpagos que sólo Dios puede controlar. Las cuatro personas de repente sintieron que algo andaba mal, pero Om, que era calvo, llevaba gafas de sol y empuñaba una espada, aún así se armó de valor y preguntó en voz alta. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a traspasar la isla de Dios sin permiso? Este es el territorio de Dios. No tienes miedo del castigo de Dios. Al mirar al extraño cuarteto frente a él, Ayr sonrió y señaló el hoyo con el pulgar, bromeando. ¿Dios? ¿Estás hablando del que tiene orejas largas? Si vas al hoyo y trabajas duro ahora, es posible que puedas reconstruirlo con un poco de esfuerzo. Pendejo, eres irrespetuoso con Dios, debo matarte. Dijo Om, pero sus ojos inconscientemente miraron hacia el pozo. Como estaba parado sobre un árbol, podía ver claramente la situación en el pozo de un vistazo. Al ver la pasta de carne dentro, simplemente frunció el ceño con disgusto. Pero cuando vio un tambor hecho jirones y pantalones bombachos manchados de rojo por la sangre, pero que aún podían distinguirse con dificultad, de repente comenzó a entrar en pánico. Después de tragar, Om volvió la cabeza sin comprender y miró a los otros tres sacerdotes. Los cuatro se miraron con horror y en secreto tomaron una decisión a través de sus ojos. Fanáticas novelas ligeras tu canal. No hay necesidad de comunicarse, las cuatro personas inmediatamente se dispersaron y huyeron. No había manera, incluso un Dios tan poderoso fue derrotado por la gente frente a él, y mucho menos por algunos débiles como él. Además, varias personas acababan de ver claramente que este hombre sin alas también puede controlar los truenos y relámpagos, lo cual no da demasiado miedo. En otras palabras, desde Enel hasta este hombre ahora desconocido, el rasgo común entre ellos es que no tienen alas. Los cuatro huyeron llenos de dudas. ¿Se podría decir que el poder de Dios para controlar los truenos y relámpagos sólo lo pueden obtener aquellos sin alas? Lo que no saben es que en la futura Isla del Cielo se está extendiendo poco a poco la leyenda de que las personas sin alas pueden obtener el poder de los dioses. Por lo tanto, para aquellos niños de Skisland que nacieron sin alas, la gente de Skisland no sólo no tuvo el disgusto y el rechazo anteriores, sino que incluso recibió atención especial. Por supuesto, esta es sólo una historia posterior. El tiempo volvió al presente, Ayr ignoró a las cuatro personas que escapaban, pero extendió sus alas y voló más alto sobre la isla de los dioses. Ayr, que volaba alto en el cielo, miró a su alrededor y de repente una luz brillante llamó su atención. ¿Dónde está? Después de batir sus alas y acelerar, Ayr llegó a la luz. Jaja, encontré la legendaria campana dorada. Es realmente grande y aterradora cuando la miras de cerca. Después de suspirar, Ayr dio un paso adelante y observó con atención. Además del oro dorado, descubrió el texto histórico a primera vista, pero no le interesó mucho. Simplemente lo llamó por curiosidad y lo ignoró. En cambio, las palabras dejadas por el rey pirata Gol de Roger llamaron su atención. El rey pirata ya dejó un mensaje, así que no me resulta demasiado escribir algo más sobre él. En este sentido, Ayr escribió en chino en el lateral la verdad miente, Raftel lleno de mal gusto. Neferutari de Ayr. Palabras. No sé si Robin se confundirá cuando lo vea en el futuro, rascándose la cabeza y tratando de descubrir el significado de estas palabras. Después de pensar en esa escena, Ayr se rió a carcajadas. Ejem, primero vayamos al grano. Oye, no me moveré en el reloj dorado y no seré cortés con los pilares al lado. De todos modos, siempre y cuando no afecte su timbre normal. Ayr se frotó las manos, puso sus manos sobre el oro con entusiasmo y activó su habilidad frutal. Metalurgia ley. Cuando el arco eléctrico destelló en su mano, a excepción del reloj dorado y la pared grabada, todas las demás decoraciones doradas se derritieron y formaron un enorme ladrillo cuadrado de oro. Esta pieza es suficiente por ahora. Recogeré el oro restante la próxima vez que esté libre. Pensando en su corazón, Ayr se transformó en un dragón, abrazó un ladrillo dorado que era casi la mitad de su tamaño y regresó a Kingai con las alas batiendo. No mucho después de su partida, Ganfule, el antiguo dios de la Isla del Cielo, montó en su montura, el extraño Pegaso que comía la fruta del caballo, hasta las cercanías de la Isla de los Dioses. Después de flotar en el cielo por un tiempo, Ganfule, que dudabas y entrar a investigar, de repente vio a varios sirvientes de Enel escapar de la isla presa del pánico. Ganfule frunció el ceño e inmediatamente descendió, deteniendo a estos sirvientes para preguntarle sobre la situación en la isla. Al ver que era el dios designado, algunos sirvientes comunes y corrientes no se atrevieron a ocultar nada y contaron honestamente todo lo que sabían. Cuando se enteró de que Enel estaba muerto y que sus sacerdotes habían hecho las maletas y habían huido, Ganfule también se sorprendió. Independientemente de cualquier otra cosa, rápidamente voló a la isla de Pegaso para investigar cuidadosamente. Lo desconcertante fue que buscó por toda la isla y no pudo encontrar al nuevo dios sin alas que dijo el sirviente. Ganfule detuvo su búsqueda a regañadientes. Originalmente quería charlar con el misterioso nuevo dios para ver qué tipo de persona era. Pero ahora la otra parte no se encuentra por ningún lado y el trono de Skisland está inexplicablemente vacío. Ahora le duele la cabeza, Enel está muerto y el nuevo dios no está aquí. Si los andianos, los habitantes originales de la isla de los dioses, supieran esta noticia, definitivamente querrían retomar la isla. Los residentes de Skisland definitivamente se negarán. Se espera que los dos bandos inicien otra guerra y nadie sabe cuántas personas sangrarán y morirán por esta tierra. Ganfore no quería ver el estallido de la guerra. Estaba decidido a permitir que los andianos y los isleños del cielo coexistieran pacíficamente y protegieran conjuntamente esta patria. Pensando en esto, instó al Pegaso en su entrepierna y se dirigió hacia Ángel Island, donde vivían los Skislanders. Sin mencionar la serie de cambios que hubo en Skisland debido a la llegada de Ayr, el objetivo se logró. Ayr, sosteniendo una gran pieza de oro, caía libre a gran velocidad hacia la isla Gaia. Al atravesar la última nube y niebla, Ayr finalmente vio el mar azul. En el mar, también aparece en el ojo la isla Gaia, que es del tamaño de una semilla de sésamo. El dragón ruge. El extremadamente penetrante rugido del dragón se extendió por el aire hasta los oídos de todos los marines. En el puerto, el infante de marina en el buque de guerra inconscientemente miró hacia el cielo y vio un pequeño punto brillando como una estrella en el cielo. Un soldado marino se puso la mano en la frente y miró hacia el cielo. Preguntó confundido a sus compañeros. ¿Eh? ¿Pueden ver las estrellas en la isla Gaia durante el día? El compañero se encogió de hombros y caminó hacia el almacén del barco con una caja de comida en los brazos. Tal vez. Este es el Grand Line. No es sorprendente ver lugares extraños. Tiene sentido. Ayrin estuvo de acuerdo con sus palabras, pero no bajó la mano levantada, sino que continuó mirando las estrellas en el cielo. Pero a medida que pasó el tiempo, su expresión cambió gradualmente de la novedad inicial a la confusión, y luego gradualmente se convirtió en miedo. Bajó la mano, se dio la vuelta y gritó a sus compañeros en el barco. Oh, no, hay un meteorito cayendo hacia nosotros desde el cielo. Date prisa y llega a un lugar seguro. Siguiendo su voz, los marines en el barco de repente se sintieron confundidos. El vigía rápidamente levantó su telescopio y miró los meteoros en el cielo. Cuando vio el verdadero rostro de meteor, suspiró aliviado. Idiota. Es el coronel Ayr quien ha vuelto. Cálmate. Todos los marines quedaron atónitos y miraron al marinero que había mintido sobre información militar con ojos asesinos. Luego rápidamente encontraron sus asientos y se alinearon ordenadamente en una formación cuadrada. No mucho después, mientras soplaba una ráfaga de viento, Ayr se detuvo sobre el buque de guerra. Ayr, que había visto lo que acababa de suceder a través de sus ojos, miró estas cosas vergonzosas con tristeza y dijo con voz profunda. Idiotas, por favor sepárense. No vieron que estaba sosteniendo algo. Después de escuchar la reprimenda del superior, todos no se atrevieron a refutar y rápidamente se dispersaron. Fue en ese momento que todos miraron hacia arriba y vieron lo que Ayr sostenía en las garras del dragón. Los marines que pensaban que habían visto el mundo abrieron la boca sorprendidos y miraron lo que tenían frente a ellos con incredulidad. Mira, ¿qué es esto? ¿Podría ser oro? Sí, debería serlo, pero solo debe estar recubierto con una capa de oro en el exterior, no puede ser todo. Es así. Uf, me asustó. Pensé que era oro puro. Jaja, ya veo, está chapado en oro. Los marines lo discutieron durante un rato y todos llegaron a la conclusión de que se trataba simplemente de una cosa bañada en oro y de aspecto aterrador, pero con 10 o 20 millones de belly, era digna del cielo. Después de escuchar sus especulaciones, Ayr no explicó mucho. Lo mejor era malinterpretarlo. Luego de que se difundió la noticia de la provincia, atrajo la atención de algunas personas reflexivas. El oro restante en Skisland ya es propiedad suya en el corazón de Ayr y no permitirá que otros lo codicien. ¿Por qué sigues de pie? ¿Por qué no vuelves a tu puesto? Ayr volvió a su forma humana y se paró sobre los ladrillos dorados para regañar a los espectadores. Todos quedaron conmocionados y rápidamente se dispersaron. Espera un minuto. Ayr los llamó de nuevo, señaló los ladrillos dorados a sus pies y ordenó. Esto es demasiado llamativo, busquen un trozo de tela para cubrirlo. Siene. Los marineros obedecieron rápidamente la orden y así lo hicieron. A Ayr no le importaban. Encendió el color de su vista y desapareció en un instante. La isla Gaia está ubicada al otro lado de Magic Valley Town. NASA, Ayn y Vince se unieron para derrotar y a Taramon Blanculik y su ejército unidos a Rusan. Ayn tomó varias listas de recompensas y las comparó. Después de confirmarlos, hizo un gesto con la mano y les dijo a los marineros detrás de ella. Sí, tráiganlos a todos al buque de guerra y esperen a que liberen al coronel Ayr. Los marineros estaban a punto de dar un paso adelante cuando una voz los interrumpió. No es necesario, simplemente deja ir a estos tipos. Ayr. Todos miraron hacia atrás y vieron a Ayr venir detrás de ellos en algún momento. Los marineros lo miraron confundidos, preguntándose por qué el coronel, que siempre había sido despiadado con los piratas, de repente se mostró misericordioso. Ayr los ignoró y se dirigió directamente hacia el hombre de cara de rombo con una castaña en la cabeza y le dijo. Tú eres descendiente de Rolando, Montblanculik, ¿verdad? Kulik miró a la persona con dificultad, escupió una bocanada de sangre y dijo con una sonrisa forzada. ¿Qué, incluso Marine quiere burlarse de mí? No tengo ese interés. Simplemente pasé por allí y quería conocerlo por cierto. Ayr se puso en cuclillas frente a él y dijo con indiferencia. Kulik estaba atado con cuerdas, luchaba por sentarse y dijo con calma. ¿Y luego qué? No creo que haya nada en mí que pueda atraer la atención del famoso dragón de fuego Ayr. Sonriendo, Ayr se levantó, se dio unas palmaditas en las perneras del pantalón, lo miró a los ojos y dijo. Bueno, solo quiero decirte que Rolando no mintió. La tierra dorada realmente existe. Después de decir eso, se metió las manos en los bolsillos, se dio la vuelta y se fue. Los ojos de Kulik se abrieron y miró la espalda de Ayr, rápidamente quiso perseguirlo y detenerlo. Pero olvidó que todavía estaba atado. Justo cuando quería levantarse, su cuerpo se cayó por falta de coordinación y volvió a caer al suelo. Levantó la cabeza y le gritó a la espalda de Ayr. ¿Qué quieres decir con esto? Habla claro. Ayr no miró hacia atrás, simplemente extendió la mano y señaló al cielo, luego agitó la mano y se llevó a la gente. Kulik hundió la cabeza en el suelo y no pudo evitar llorar. Sus subordinados, los simios y orangutanes, vieron a su jefe en este estado y rápidamente se acercaron para consolarlo. Jefe, ¿estás bien? ¿Qué quiere decir este cabrón de marine? ¿Qué tiene que ver el cielo con Rolando? Al escuchar el consuelo de sus hombres, Kulik se dio vuelta con una sonrisa, miró al cielo con ojos rojos y gritó. Rolando, realmente bastardo no mentiste. Al escuchar la voz detrás de él, Ayr sonrió. Este es el romance de los hombres. Ayn, que caminaba detrás de él, no escuchó sus murmullos, pero preguntó dubitativo. ¿Has terminado tu trabajo? Además, ¿por qué dejaste ir a esos piratas? Ah, el asunto se ha resuelto. En cuanto a mí, simplemente estoy de buen humor y no quiero atraparlos. Esta es mi justicia arbitraria. Ayn miró su espalda con extrañeza y le susurró a Nasa a su lado. Fui a Skiisland. ¿Tiene la cabeza rota? ¿Por qué de repente dijo algo extraño? Nasa también sintió que Ayr era un poco raro y Kair vaciló. ¿Tuvo un accidente y se rompió la cabeza? Hola, ustedes dos, lo escuché. Ayr pudo escuchar la conversación claramente sin dudarlo y se preguntó si estos dos tipos lo hicieron a propósito. Ah, lo siento. Nasa se disculpó rápidamente, pero Ayn solo resopló e hizo un lindo puchero. Sin más, el grupo regresó al buque de guerra. Mientras el buque de guerra zarpaba, Nasa se acercó a Ayr con un montón de órdenes de recompensa, se las entregó y le dijo. Ayr, estos son los piratas que capturamos durante este periodo. ¿Qué piensas de cómo tratar con ellos? Ayr lo revisó y descubrió que había muchos piratas capturados, hasta 13, y todavía había una recompensa por ellos. Debes saber que solo ha pasado medio día desde que Ayr y otros llegaron a la isla Gaia. Aunque la recompensa más alta aquí es de solo 40 millones, sigue siendo una exageración. Entonces abrió la boca y dijo. Aquellos que cometan delitos quemando, matando, saqueando, etc. serán fusilados directamente y arrojados al mar para alimentar a los peces. Si quedan restos, llame a la rama de la marina más cercana y pídales que los recojan. Nasa le dio unas palmaditas a su conejo blanco y suspiró aliviada. Este era el Ayr que ella conocía. Bueno, según mi investigación, todas estas personas son dignas de que les disparen. Entonces mátalos rápidamente. Estas personas son solo un desperdicio de comida mientras aún están vivas. Envíalos al infierno para que se arrepientan. Nasa asintió y se fue. Después de un tiempo, la marina escoltó a una docena de piratas fuera de la prisión. Con el sonido de varios disparos y el sonido de caer al agua, el mundo perdió algunos trozos de basura. Lo que siguió fue otro viaje aburrido. No había nada más que el mar en su campo de visión, y no había piratas ciegos corriendo para molestarlo. Durante este periodo, Neusbird entregó un periódico. Ayr echó un vistazo y descubrió que había informes sobre él. Esto es lo que dice. La supernova marina, el dragón de fuego Ayr, aterrizó recientemente en la isla Gaia. El coronel Ayr masacró a un gran número de piratas con métodos a sangre férrea, y sus métodos crueles eran aterradores. Los periodistas tienen motivos para preguntarse si Ayr, el dragón de fuego, tiene alguna enfermedad mental desconocida que lo impulsó a ser tan despiadado. Continuaré dando seguimiento a este asunto, por lo que los lectores pueden esperarlo con ansias. Ayr se enfureció cuando vio este periódico que había inventado tonterías y dañado gravemente su reputación. Agarró el pájaro de las noticias y escribió en el papel todo el dialecto zuan que había aprendido en sus dos vidas, y le pidió al pájaro de las noticias que lo recuperara. Al cabo de dos días, el periódico publicó un artículo sobre Ayr amenazando e intimidando a los periodistas. Sin embargo, en aras de la equidad, la justicia, la apertura y la autenticidad más rigurosa de las noticias, los reporteros se negaron resueltamente a ser amenazados por Marine y lucharon contra el malvado dragón Ayr por el bien de la justicia informativa. Cuando Ayr vio este periódico, casi vomitó sangre de ira. Esta no era la primera vez que el hombre pájaro Morgans le disgustaba, y Ayr quería matarlo ahora. Debido a este incidente, el mariscal Sengoku llamó especialmente para preguntar sobre la situación. Cuando le contó a Sengoku exactamente lo que había sucedido, Sengoku sólo pudo consolarlo con unas pocas palabras pero no tuvo más palabras. Como resultado, Sea Kings, que pasó junto al buque de guerra Ayr en los últimos dos días, tuvo mala suerte. Los marineros derramaron lágrimas en silencio en sus corazones mientras veían al jefe convertirse nuevamente en dragón y comenzar a electrocutar peces. Bala chisporroteante. Con un destello de electricidad, un Sea Kings no más pequeño que un barco e innumerables peces marinos emergieron del agua con el vientre al revés. Al ver a Ayr caer en la cubierta, el chef coach dio un paso adelante con cautela y le aconsejó. Coronel, por favor no coma pescado hoy. Si come pescado todos los días, sus hermanos casi vomitarán. Todos los marineros asintieron y miraron expectantes a Ayr. Al ver sus ojos brillar con lágrimas, Ayr todavía no se decidió y aceptó la propuesta de Kuchi. Los marineros vitorearon y rápidamente se alejaron del mar llenos de peces. Ayr se reclinó tristemente en el sillón, tomó el whisky de la mesa y bebió. Ayr se sentó a su lado con una copa de vino, lo miró y dijo impotente. No te enojes, sólo háblame de tus truenos y relámpagos. Al escuchar la pregunta de Ayr, tragó saliva y explicó. Bueno, ya sabes, soy un usuario del tipo bestia fantasma. Es razonable despertar repentinamente el poder de los truenos y relámpagos. ¿Es eso así? Así es. Confía en mí. Ayr inclinó la cabeza confundida. Ella no sabía mucho sobre la bestia fantasma. Al mirar los ojos sinceros de Ayr, aceptó de mala gana esta declaración. Aparte de los inquietantes periódicos, el viaje transcurrió sin contratiempos. Ayr y su grupo llegaron a Arabasta un día al mediodía. No se apresuró a regresar a la sucursal del G-34, sino que encontró al rey Cobra y conversó con él sobre algunas de sus ideas. Este incidente del cocodrilo es un ejemplo típico. Arabasta tiene muchos secretos desconocidos. Si no tenemos una protección fuerte, tarde o temprano seremos un objetivo. En el estudio, Ayr se sentó en el sofá y dijo con seriedad. Cobra tamborileó con los dedos sobre la mesa y preguntó vacilante. ¿Es tan grave? Crocodile fue solo un accidente. Arabasta está ubicada en la primera mitad de Grand Line, y con un ejército permanente de 600.000, casi nadie se atreve a molestarnos. También dijiste que era casi, no sé de dónde sacó Crocodile la información, y el objetivo era el plutón secreto de la familia real. Sabes, esto es algo que ni siquiera Vivi sabe. Incluso yo solo lo supe por Crocodile. Es difícil no sospechar que hay alguien detrás de él instigando esto deliberadamente. Ayr dijo con media sinceridad. Cobra frunció el ceño al oír esto, pero aún así dudó. Para su propio plan, Ayr decidió añadir otro fuego. Esta vez, cuando fui al cuartel general, hablé con los cinco ancianos. Tan pronto como dijo esto, Cobra inmediatamente levantó la cabeza y lo miró con expresión seria, esperando sus siguientes palabras. Aunque parecía que la otra parte simplemente estaba charlando conmigo casualmente y dijo algunas palabras que no eran serias ni serias. Pero cuando se trata de la D en mi nombre, parecen ser una persona diferente y son muy hostiles conmigo. Después de una pausa, Ayr organizó el lenguaje y continuó. También sabéis que Neferutari es la única familia entre los veinte reyes que no se ha trasladado a Tierra Santa. A sus ojos, este acercamiento es una traición manifiesta. U suspirando, Cobra se frotó las sienes y preguntó con cansancio. ¿Entonces sospechas que el gobierno filtró la información y permitió deliberadamente que Crocodile dañara a Arabasta, con la esperanza de usar su mano para deshacerse de nosotros? Bueno, eso es lo que pensé. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer? ¿Pedirle una explicación al gobierno? ¿O declarar la guerra? Cobra lo miró seriamente, intentando ver algo en sus ojos. Ayr no se escondió, sino que lo miró con firmeza. Los dos estuvieron en un punto muerto por un tiempo, y Ayr de repente se rió a carcajadas y reveló su propósito ante los ojos dudosos de Cobra. No soy tan estúpido. Declarar la guerra al gobierno ahora sólo conducirá a la muerte. Lo que debemos hacer ahora es seleccionar soldados de élite para entrenar intensamente y fortalecer nuestra propia fuerza. Luego esperar la oportunidad. Creo que en el en el futuro cercano, el gobierno definitivamente sufrirá. Cuando nos enfrentemos a desafíos sin precedentes, esa es nuestra oportunidad. Al ver a Ayr hablar con entusiasmo sobre su plan, Cobra suspiró silenciosamente en su corazón. ¿Tienes las cualidades de un rey? Efectivamente, no está dispuesto a ser normal. La idea es genial, pero ¿qué pasa con los fondos? No se pueden cultivar talentos sin dinero. En el caso de Arabasta, no hay mucho dinero en la tesorería para respaldar su plan. Y cómo elaborar el plan de formación específico, quién debe ser el responsable y cómo solucionar estos problemas. Respecto a estas cuestiones, Ayr ya había tomado una decisión. Se levantó y le dijo a Cobra con una sonrisa. Ya me he ocupado del tema de la financiación. Puedes enviar a alguien para que lo acepte cuando llegue el momento. En cuanto a la formación. Ayr sacó un pequeño libro de su bolsillo, lo puso sobre el escritorio y explicó. Este es el método de entrenamiento de Marine y también contiene la experiencia de entrenamiento que compilé sobre Marine Six Stiles. Para el entrenamiento, déjelo en manos de Haka. Después de todo, todavía estoy en Marine y hay algunas cosas que no puedo hacer, así que me siento aliviado de que venga. Como uno de los dos santos patrones de Arabasta, se puede decir que Haka es leal a la familia real. Ayr cree que definitivamente puede completar esta tarea. Por cierto, hablando de Haka, hay una cosa que siempre me he preguntado. Durante miles de años, los santos patrones de Arabasta han sido los chacales y los halcones. Pero es una gran coincidencia que los dos líderes del reino sean usuarios de energía de la fruta del chacal y del halcón. ¿Hay alguna conexión entre ellos? Esta pregunta existía antes de que Ayr viajara en el tiempo. Nunca antes había encontrado la oportunidad de resolver esta pregunta. Ahora que era el momento adecuado, lo preguntó casualmente. Al escuchar esta pregunta, Cobra quedó atónito por un momento, luego sacudió la cabeza divertido y explicó. De hecho, esto no es una coincidencia. De hecho, estos dos frutos se han transmitido a la familia real durante miles de años. Cada usuario de habilidades ingresará a la tumba real antes de fallecer. Después de morir, los frutos renacerán en el frutos preparados de antemano en el sepulcro. El rostro de Ayr se iluminó y rápidamente quiso preguntar, pero Cobra lo detuvo con la mano. Sé lo que quieres decir. ¿Quieres traer a otras personas con habilidades a la tumba, matarlas y luego dejar que sus frutos renazcan en Arabasta, verdad? Ayr asintió repetidamente, sí, de esta manera podemos construir rápidamente un ejército de usuarios de habilidades y también se pueden mejorar las bases del país. Cobra se rió entre dientes y dijo con una sonrisa. ¿No pensaron los sucesivos reyes de Arabasta en una verdad tan simple? Si fuera tan simple, el gobernante del mundo no sería el gobierno mundial, sino la familia Neferutari. Ayr preguntó confundido. ¿Hay alguna restricción? Asintiendo, Cobra dijo. Sí, los antepasados de Nefertari han probado este método antes, pero sin excepción, después de la muerte de todos los usuarios de habilidades, sus frutos no renacieron en la tumba, sino que luego aparecieron en algún lugar del mundo. Después de calmarse, Cobra se levantó y sacó un libro de la estantería, se lo entregó a Ayr y luego dijo. ¿Has oído? La fruta del diablo se verá afectada por el anfitrión y el cambio. Ayr se sobresaltó y rápidamente tomó el libro y lo leyó con atención. Lo que está registrado en el libro es una historia pasada de moda. No sé cuántos años atrás, había dos personas asombrosas y poderosas en el reino. Eran el chacal de décima generación y el usuario del poder de la fruta del halcón del reino. Un año, estalló una guerra en el reino y el oponente era una coalición de varios países. Aunque Aravasta tenía dos hombres fuertes a cargo, todavía hubo muchas bajas. Al final, fueron los dos hombres fuertes quienes repelieron al enemigo a costa de sus propias heridas graves y muerte. Antes de morir, los dos estaban preocupados por la seguridad de su patria y querían seguir luchando por el país. Pero al final murieron a causa de heridas graves. El rey contemporáneo estaba muy triste y al mismo tiempo respetaba a los dos hombres que salvaron el reino del peligro, y especialmente permitió que fueran enterrados en la tumba real como muestra de respeto. Pero quién sabe, en el momento en que los dos fueron enterrados en la tumba, los frutos del chacal y el halcón que se suponía renacieron de orígenes humildes, renacieron silenciosamente en el manantial como tributo. El rey contemporáneo atribuyó esto a la obsesión de los dos hombres fuertes que cambiaron la fruta, haciéndola existir sólo para proteger a Aravasta. Por lo tanto, el rey también consideraba al chacal y al halcón como los santos patrones del reino, lo que se ha transmitido hasta el día de hoy. Aunque sólo había unas pocas palabras en el libro, Ayr todavía estaba sorprendido y abrió mucho la boca. Nunca imaginó que existiera una historia tan legendaria sobre el origen del santo patrón. Debes saber que en su memoria, la única persona que puede afectar la fruta es el legendario luchador por la liberación yin yang shen nika. Inesperadamente, estas dos frutas ordinarias también tenían ese origen, lo que realmente le abrió los ojos. Cerrando el libro, Ayr respiró hondo y dijo emocionado. Es realmente una leyenda, nadie lo creerá si les cuento esto. Cobra asintió con la cabeza y dijo en tono de experiencia. Sí, cuando me enteré de esto, pensé que era una broma hecha por un antepasado, pero luego me di cuenta de que era verdad. Así que tú también lo sabes. El plan de saqueo de frutos a gran escala no es viable. Ayr se encogió de hombros y dijo con indiferencia. Olvídalo, no esperaba esto al principio, simplemente sigue el plan original. Por cierto, quiero que Bey me preste por un tiempo. Cambió de tema tan inesperadamente que Cobra ni siquiera reaccionó. Al ver esto, Ayr lo tomó como si estuviera de acuerdo, recogió el abrigo de justicia que estaba colocado en la silla y dijo sin mirar atrás. Entonces está arreglado. ¿Qué se acordó? ¿Estuve de acuerdo? Cobra se sostuvo la barbilla con una mano confundido, sin darse cuenta por completo de que Ayr se había ido. Siguiendo la dirección de su conocimiento, Ayr encontró a Bey que estaba entrenando solo en el campo de entrenamiento. Independientemente de sus dudas, lo llevó a una habitación vacía sin nadie. Su Alteza Ayr, ¿qué quiere de mí? Bey preguntó con impaciencia tan pronto como cerró la puerta. Después de sentir por un momento y confirmar que no había nadie cerca, Ayr sacó un puntero permanente de la sede y su propio teléfono, se lo entregó y luego dijo. Bey, necesito tu ayuda con algo. Bey tomó las dos cosas, miró las palabras ciudad antigua durmiente en el puntero y preguntó con curiosidad. Lo que sea que necesites que haga, puedes decírmelo. Al escuchar esta respuesta afirmativa, Ayr se sintió muy aliviado. Entonces le habló brevemente de la fruta del murciélago. No sé exactamente cómo es esta fruta ni dónde está. La única certeza es que debe estar en la ciudad antigua durmiente. Así que tendrás que buscarla lentamente después de llegar allí. Esto puede llevar varios años. Hay que hacer un buen trabajo, mente preparada. Bey no dudó al escuchar esto y aceptó firmemente el nombramiento. Tengan la seguridad de que no importa cuánto tiempo me lleve, lo encontraré, aunque me lleve toda una vida. No, no, eso no es el caso. Aunque no sé dónde está, sé que está relacionado con los murciélagos. Puedes buscarlo en cuevas y lugares donde se encuentran los murciélagos. En fin, todo depende de ti. Bey asintió y dijo. Permítame regresar y prepararme. Partiré esta noche. Ayr le dio unas palmaditas en el brazo y salió primero de la habitación. Bey miró el puntero permanente que tenía en la mano, recordó las instrucciones de Ayr y en secreto juró en su corazón que debía completar esta tarea. Pensando en ello, se vistió con cuidado, salió de la habitación con calma y salió del palacio para prepararse. Ayr se sintió muy aliviado de dejarle a Bey la importante tarea de encontrar la especie fantasma y la fruta del murciélago. Al menos, en términos de lealtad, es el más leal de todo el reino, incluso en comparación con Icaremi Haka. Lo que le preocupa a Ayr ahora no es que tenga malas intenciones, sino que esté en el nuevo mundo en Sleeping Town. Le preocupa si Bey estará en peligro o si podrá encontrar la Bad Fruit en Sleeping Town. Olvídalo, es inútil pensar demasiado. Creo que Bey puede resolverlo. T. Apartando los pensamientos de su mente, Ayr llegó a la habitación preparada para Ayr, con la intención de charlar con ella. Pero quien sabía, tan pronto como abrió la puerta, vio a Vivi y Ayr mirándose en un punto muerto. Al escuchar el sonido de la puerta abriéndose, las dos mujeres voltearon la cabeza y lo miraron con ojos asesinos. Una gota de sudor frío goteó de la cabeza de Ayr y un sentimiento desagradable permaneció en su corazón. Bueno, de repente recordé que tengo algo más que hacer, así que me voy primero. Después de decir eso, se dio la vuelta y quiso huir. Para. 2. Las dos mujeres gritaron fríamente al unísono, y Ayr se detuvo rígidamente, volviéndose como si se resignara a su destino, esperando a que las dos se fueran. Después de la narración de las dos mujeres, Ayr finalmente entendió lo que pasó. Resultó que Vivi sabía que el amigo de Ayr estaba de visita y tenía curiosidad por venir a echar un vistazo, así que conoció a Ayr. Después de que Ayr supo que la niña frente a él era la hermana de Ayr, felizmente la tomó y charló con ella. Originalmente, los dos se estaban divirtiendo y charlando alegremente. Hasta que Ayr sintió que ella era su hermana de todos modos, le dijo que ella era la novia de Ayr. Pero ahora Vivi renunció y la amistad fraternal recién establecida se vino abajo de inmediato. Ella no estaba convencida y le reveló a Ayr que era la prometida de Ayr. Ahora Ayr también estaba sorprendido. ¿No dijo que era una hermana menor? ¿Por qué se convirtió en prometida? Vivi explicó elocuentemente la relación de sangre entre los dos, que estaba separada por al menos siete generaciones. También acusó a Ayr de interferir en su relación como la prometida reconocida por su amor de la infancia, el rey Cobra. Ayr no estaba dispuesto a ceder, por lo que rápidamente discutió con ella, y los dos permanecieron en un punto muerto hasta que llegó Ayr. Después de escuchar esto, el corazón de Ayr se llenó de escalofríos. Se había encontrado con este tipo de campo Shura. Ahora solo quería encontrar un lugar donde esconderse. Vivi se arrojó a sus brazos con los ojos rojos y le preguntó con voz ahogada. Ayr, yo soy la que más te gusto, ¿verdad? Ayr abrazó su pecho y miró a Ayr con frialdad, esperando su explicación. Mirando a Vivi en sus brazos, y luego Ayr sentado en la cama, Ayr ahora medía dos cabezas. Apretó los dientes, sostuvo a Vivi en una mano y a Ayr en la otra, y dijo esa famosa frase ante sus ojos sorprendidos. Ustedes dos son mis alas, me gustan los dos. Vivi tiene un carácter infantil. En su corazón, mientras le guste a Ayr y no la deje, está bien. No tiene idea de lo que significa gustar, por lo que inmediatamente brilla de alegría. Ayr, por otro lado, no abrió la mano de Ayr, pero continuó preguntando fríamente. —¿Somos tus alas? ¿Qué pasa con Nasa? Creo que ella también siente algo por ti. Y la mayorina, recuerdo que tienes una buena relación. Escuché que la rescataste hace algún tiempo y la trajiste de regreso a Alabasta. ¿Podría ser que ella también sea tu ala? Ayr estaba tan avergonzado que no supo qué responder. Después de pensar mucho, dijo con cuidado. —Bueno, es normal tener dos pares de alas, ¿no te parece? Después de decir eso, rápidamente juró que era absolutamente sincero con ella. Ayr lo miró fijamente durante mucho tiempo y suspiró impotente. —Espero. Después de decir eso, echó a Ayr y llevó a Vivi para tener un susurro fraternal nuevamente. —¿He pasado la prueba? De pie afuera de la puerta, mirando la puerta cerrada, Ayr se rascó la cabeza. Sé que ser un viajero en el tiempo todavía tiene algunos beneficios, de lo contrario mi viaje habría sido en vano. Pensando en su futura vida feliz, Ayr no pudo evitar reírse a carcajadas. —¿Por qué sigues fuera? —Vete. Un rugido salió de la habitación, Ayr se frotó la nariz y abandonó el lugar. Parece que todavía estamos lejos de poder abrazarnos de verdad, Ced, por eso hay que seguir trabajando duro. Ayr tomó una decisión y se alejó sin saludar a sus familiares. —1-2-1, 1-2-1, sigue y no te quedes atrás. En la base marina junto al puerto, Ayr corría en el patio de recreo con sus marineros. En este momento, han pasado cinco días desde que estalló el campo Shura. En los últimos cinco días, Ayr y su equipo no habían hecho nada más que comprar suministros y reparar barcos. En el reino, Cobra envió por primera vez gente a llevarse el oro traído de Skisland. Cuando Cobra vio oro por primera vez, él, al igual que los marineros, pensó que estaba bañado en oro y daba miedo. Pero cuando Ayr le dijo que era una pieza de oro puro, incluso siendo rey, se quedó boquiabierto en estado de shock. Cuando preguntó con curiosidad sobre el origen del oro, Ayr simplemente sonrió y señaló al cielo sin decir mucho. Cobra no hizo más preguntas, solo pidió a la gente que almacenara el oro, esperara a que fuera procesado y luego encontrara una manera de cambiarlo por Bailei. Con dinero el resto se soluciona fácilmente. Bajo la orden de Cobra, Arabasta comenzó a movilizarse por todo el país y se llevaron a cabo intensas competencias militares en todas partes, y luego los mejores concursantes fueron enviados a la capital para entrenar. Finalmente, aquellos con habilidades con la fruta del chacal se unirán al entrenamiento unificado. Ayr también fue al lugar donde entrenaron y echó un vistazo. Aunque la competencia aún continuaba, solo había unas pocas áreas con poca gente para distinguir a los ganadores y perdedores, y no vino mucha gente. Pero se puede ver que estas personas son de primera categoría en términos de perspectiva mental, apariencia física y músculos. Ayr está muy satisfecho con esto. Mientras la competencia nacional termine y todas las élites se reúnan y seleccionen a los mejores para un entrenamiento especial como el batallón de élite marino, él cree que Arabasta definitivamente dará origen a un ejército poderoso. En resumen, todo en el reino está en orden y Ayr no tiene nada de qué preocuparse. Después de estar retrasado aquí durante tanto tiempo, es hora de que vaya a la sucursal G34 para completar sus tareas. Después de despedirse de Cobra y los demás, y de hacerle la promesa a Vivi, que lloraba, de visitarla al menos dos veces al mes, Ayr se fue en el buque de guerra. Witte Sandysland era originalmente una isla deshabitada, pero debido a su ubicación clave, podía matar a los piratas que acababan de ingresar a Grand Line con anticipación. Fue seleccionado por la sede para construir puertos y fortalezas aquí, formando la actual sucursal Marinec 34. Tan pronto como el buque de guerra de Ayr llegó al puerto, una gran cantidad de marineros salieron corriendo de la base. Cuando se bajaron las tablas de madera y Ayr y su grupo desembarcaron del buque de guerra, los marines alineados en dos filas inmediatamente saludaron, mostrando gran etiqueta. Ayr vio a un viejo conocido tan pronto como bajó y la saludó alegremente. Oye, mayor Ina, mucho tiempo sin vernos. Sí, su hermana mayor, Ina, también estaba entre la multitud de bienvenida. Desde que Ayr fue al cuartel general naval, ha estado descansando en Arabasta hasta que se repare el buque de guerra. La gente regresó a la sucursal G34. Al escuchar el nombre de Ayr, Ina se dio vuelta con tristeza, les indicó que lo siguieran y dijo. Vayamos primero a la sala de conferencias. Si tiene algo que decir, hablaremos de ello más tarde. Cuando los oficiales que estaban a su lado vieron esta situación, no tuvieron más remedio que mirarse impotentes, saludaron a Ayr y lo siguieron. El grupo de personas ingresó a la base bajo la mirada de los marineros y entró en una espaciosa sala de conferencias. Todos se sentaron en orden según su rango militar, y Ayr, NASA y BINZ no fueron la excepción. Ayr se sentó directamente en el asiento principal, miró a los oficiales sentados pulcramente a ambos lados y se presentó primero. Soy el coronel Ayr del cuartel general naval. Bajo las órdenes del cuartel general, sirvo como. Soy el director de base de la sucursal G34. Por favor dame tu consejo en el futuro. Después de hablar, miró a Ina y continuó. Mayor Ina, por favor presénteme a sus colegas. Sí. Ina se puso de pie, miró al hombre que estaba a su lado y presentó a Ayr. Este es el mayor Chex, un veterano experimentado que ha estado en la marina durante muchos años. Chex se puso de pie, saludó solemnemente a Ayr y luego volvió a sentarse. Ina presentó a otra persona. Esto es. Después de la presentación, Ayr básicamente conoció al liderazgo dentro de la base. Además de las personas traídas por Ayr, actualmente hay cuatro mayores en toda la base, incluida Shish y Ina. Ken B, Skullon. El resto son oficiales de nivel teniente, un total de 14 personas, incluidos Ayr y otros, son 17 personas. Juntas, estas personas son el liderazgo de toda la base. Son responsables de gestionar todos los aspectos de la base. Hay algunas cosas de las que Ayr no necesita preocuparse en absoluto. Solo necesita ser responsable de atrapar piratas. Después de la presentación, Ayr conversó con ellos un rato para profundizar sus sentimientos y luego dejó que todos se dispersaran. Solo él y conocidos como Ina y Nasa sobrevivieron. Recostándose en la silla, cruzando las piernas, Ayr le dijo en broma a Ina. Parece que estamos muy destinados, mayor Ina. Ina fumó un cigarrillo sin ninguna fluctuación en su expresión y dijo con calma. Felicitaciones, coronel Ayr, no esperaba que lo ascendieran nuevamente tan rápido y se convirtiera en el comandante de la base de la rama G-34. Jaja, es simplemente buena suerte. No esperaba que el mariscal Sengoku lo arreglara así. Pero resultó ser la orden del mariscal, así que definitivamente completaré la misión del cuartel general, además hay un mayor. Con su ayuda, creo que habrá paz en las aguas bajo la jurisdicción del G-34. TCH, todavía eres tan molesto, Ina no está feliz. Ayr quería burlarse de ella, pero cuando Ain la miró, no tuvo más remedio que mantener la boca cerrada. Ain se sentó junto a Ina, le tomó la mano y dijo alegremente. Mayor Ina, no te he visto en mucho tiempo. Nunca pensé que podríamos trabajar juntos. Ain, mucho tiempo sin verte, te ves hermosa otra vez. Con una leve sonrisa en su rostro, Ina conversó felizmente con Ain, y Nasa también se acercó para unirse a su conversación. Por un momento, los dos hombres en la habitación fueron ignorados e ignorados. Ayr, que no podía limpiarse la boca, suspiró impotente y caminó solo hacia la ventana para mirar a los ocupados marineros que estaban debajo. Ha comenzado un nuevo viaje y quiero empezar a construir mi leyenda. 013-40-95-24-21-21-44 Desde que se convirtió en el comandante de la base, un gran buque de guerra de la rama G-34 se convirtió automáticamente en el nuevo barco de Ayr. Los buques de guerra grandes tienen un nivel superior a los buques de guerra originales en términos de la cantidad de personas que pueden transportar y su velocidad. Entonces Ayr abandonó el puerto con Ina, Ain, Nasa y más de 300 marineros, y comenzó a patrullar las aguas cercanas. Bin se quedó atrás. Ina no estaba contenta al principio, pero Ayr prometió que la guiaría completamente en la práctica de Aki, así que ella asintió y estuvo de acuerdo. De esta manera, Ayr, rodeado de tres bellezas, comenzó su etapa feliz. Cálmate, siente el aire a tu alrededor y busca mi aliento. En la sala de entrenamiento, Ayr guiaba con un palo de malera. Los ojos de Ina estaban cubiertos con una tela gruesa, su cabeza estaba cubierta de sudor y respiraba con dificultad. Roto. Le golpearon firmemente el trasero con otro palo. Ina finalmente no pudo evitarlo y rugió. No golpees a Ina. ¿Estás aquí para enseñarme o estás aquí para aprovecharte de mí? Ayr sostuvo el palo en su mano izquierda y se dio una palmada en la palma, Japón dijo seriamente. La clave del color del conocimiento es estar tranquilo. Necesitas eliminar todas las distracciones a tu alrededor y vaciar tu mente. Debes saber que el color del conocimiento no se puede usar cuando estás emocionado emocionalmente y pierdes la calma. Estoy entrenando tu resistencia mental. Después de estas altisonantes palabras, Ina no pudo encontrar una razón para refutar a pesar de que estaba enojada, por lo que tuvo que reajustar su respiración y continuar entrenando bajo el bastón de Ayr. Ayn y Nasa abrieron la puerta en secreto y vieron claramente lo que estaba pasando adentro. Apretaron los dientes y cerraron la puerta, murmurando brutalmente en sus corazones. Es normal que Ayr esté enojado. Después de todo, ella es la novia de alguien. Definitivamente se sentirá infeliz cuando vea a Ayr relacionándose abiertamente con otras personas. Pero Nasa es diferente. Está celosa por la parcialidad de Ayr y por tener un Papa Nicola o especial individual con Ina. Nasa siempre ha admirado a los fuertes. Desde que conoció a Ayr vio su fuerza inimaginable, una semilla se plantó silenciosamente en su corazón. A medida que pasaba el tiempo, su admiración por Ayr se hizo cada vez mayor, e incluso poco a poco se convirtió en amor. Justo cuando estaba pensando en cómo expresarle sus sentimientos a Ayr, de repente descubrió que había cada vez más mujeres alrededor de Ayr. Primero estaba Vivi, ella estaba bien, sólo una pequeña mocosa que se aferraba a su hermano y no entendía nada. Pero Ayr, que se unió más tarde, era diferente. Los dos no sólo eran compañeros de clase que habían estado juntos durante muchos años, sino que tenían una relación profunda. Nasa también era muy consciente del comportamiento íntimo involuntario entre los dos. Este descubrimiento la inquietó y la mantuvo despierta durante mucho tiempo. Pero antes de que pudiera pensar en una solución, Ina se unió nuevamente. Ahora, Nasa ya no podía quedarse quieta y decidió encontrar un momento para expresarle directamente sus sentimientos a Ayr. Independientemente de si él estuvo de acuerdo o no, ella cumpliría su deseo. Desafortunadamente, antes de que pudiera encontrar una oportunidad, un grito apresurado interrumpió su plan. Piratas encontrados. Todos, prepárense. Tras este sonido, los marineros del buque de guerra inmediatamente comenzaron a moverse y cada uno encontró sus puestos para esperar la orden del comandante. Nasa abandonó sus pensamientos que la distraían e inmediatamente llegó a la proa del barco, tomó el telescopio y miró hacia el mar. Efectivamente, apareció a la vista un barco con bandera pirata. La otra parte parecía haberlos descubierto y, en lugar de huir, giraron la proa del barco y navegaron directamente hacia este lado. Ayr y Ina también escucharon el ruido, dejaron de entrenar y salieron. Al llegar a la proa del barco, antes de que pudiera preguntar, Nasa le entregó los binoculares y dijo. Son los piratas esquite quienes acaban de ingresar al Grand Line desde North Blue. El capitán Shinigami Berrick tiene una recompensa de 50 millones de bailes. A Ayr no le importaba cuánto había publicado el oponente. Hacía mucho tiempo que no hacía ningún movimiento e inmediatamente pidió a los marineros que aceleraran y dejaran pasar al oponente. Los dos barcos se acercaban, pero los piratas del lado opuesto no tenían idea de la gravedad del asunto. Ni siquiera dispararon sus armas, sino que se apresuraron con la moral alta y planearon participar en una batalla de abordaje. Ayr siguió sus deseos y saltó directamente a la cubierta del otro lado después de que los dos lados estaban a menos de 50 metros de distancia. Atrapó al que parecía más imponente y le dio un duro martillo, dejando estupefactos a los piratas en el barco. Pero ahora no había tiempo para sorprenderlos. Ina, Ayn y Nasa llevaron a los marines a atacar agresivamente y los reprimieron a todos a la vez. El enfrentamiento terminó rápidamente. Ayr dejó el viejo saco de arena que tenía en la mano con una expresión de alivio en su rostro y caminó hacia Ayn y su grupo. ¿Cómo es? ¿Cuáles son nuestras bajas? Ina lo miró con frialdad y dijo con calma. A excepción de una docena de personas que resultaron levemente heridas, todos los demás están bien. Nasa también agregó desde un lado. El capitán y los cuadros del otro grupo fueron detenidos por nosotros, y las docenas de piratas restantes no son rival para los soldados. Después de hablar, miró a Ina con enojo, protestando porque estaba aceptando el trabajo al que reportaba su ayudante. Espera, ¿te refieres al capitán? Ayr miró la cabeza de cerdo detrás de él, lo señaló y preguntó dubitativo. ¿No es este tipo el capitán? Ina se burló y no respondió, mientras Ayn y Nasa lo miraban con expresiones confusas. Finalmente, Nasa explicó en voz baja. Es un cuadro en el barco. Si no recuerdo mal, parece que hay una recompensa de 8 millones para el chef. Ayr se rascó la cabeza avergonzado y dijo tímidamente. Es el chef. Lamento que este tipo esté tan débil. Se desmayó después de que le di un puñetazo. Después de explicar, Ayr miró a Ina y dijo con expresión seria. Mayor Ina, simplemente se rió del comandante con muy mala actitud. La entrenaré más estrictamente cuando regrese al barco. Ina lo ignoró, encendió un cigarrillo, lo rodeó y siguió a los marineros en busca del botín. Mirándola de espaldas, Ayr arqueó las cejas y en secreto decidió que hoy debía abrirle el culo. Ina entró en la cabaña y miró el diseño interior. Excepto que la cabina del capitán era particularmente lujosa, el resto era similar a la de los barcos normales. Los marineros estaban hurgando en las cajas, especialmente el grupo de personas que habían seguido a Ayr desde el principio. Al ver que querían quitar incluso las tablas de madera para inspeccionarlas, Ina se fue aburrida. Caminando más profundamente, finalmente se detuvo frente a una puerta con la leyenda Trastero. Por alguna razón abrí la puerta y entré. Abrí algunos barriles de madera y descubrí que estaban llenos de agua dulce y grano. Justo cuando Ina se sentía aburrida y quería darse la vuelta e irse, una bolsa abierta para revelar varias frutas desconocidas llamó su atención. Ina se acercó con curiosidad, tomó un trozo de fruta, lo miró varias veces y le dio un mordisco. Luego sus ojos se abrieron y pareció sorprendida. Por supuesto, esto no se debe a que la fruta sea demasiado deliciosa, pero después de que ella la recogió, se reveló en la bolsa una fruta misteriosa que parecía una manzana pero que tenía patrones densos en el exterior. Esta es una fruta del diablo. Ina reprimió su sorpresa y regresó a la cubierta con la fruta del diablo. En cubierta, los tres de Ayr seguían charlando sin decir una palabra. Los tres se sorprendieron cuando vieron a Ina regresar, especialmente cuando vieron la fruta del diablo en su mano. Ina casualmente puso la fruta del diablo en la mano de Ayr y dijo con calma, la encontré en la sala de almacenamiento. Estaba mezclada con frutas comunes y no fue descubierta por los piratas. Ayr asintió sin comprender, luego reaccionó de repente y rápidamente los saludó a los tres de regreso al buque de guerra. Ayr llegó a su habitación inmediatamente, abrió el cajón del escritorio y sacó un libro ilustrado de frutas del diablo. Este fue un libro que copió de cobra hace algún tiempo. Pensó que sería una referencia cuando se encontrara con la fruta del diablo en el futuro, pero no esperaba usarla tan rápido. Comparando las imágenes del libro, Ayr pasó página tras página y de repente se detuvo en una página determinada. Después de una cuidadosa comparación, finalmente estuvo seguro. Dijo emocionado a las tres personas que lo miraban. ¿Es el fruto blando de Paramecía? ¿Frutas blandas? ¿Pueden suavizar los objetos? Ayr preguntó dubitativo. Sacudiendo la cabeza, Ayr explicó. Aunque su nombre es suave, su habilidad es más que eso. Permite al usuario cambiar la dureza de los objetos que toca, incluido él mismo, y hacerlos suaves o duros a voluntad. Mientras decía esto, Ayr de repente tuvo la idea de quedárselo para él. Entre otras cosas, la capacidad de endurecerse era simplemente el sueño de un hombre. Pensando en esto, Ayr miró la fruta con ojos intensos. Ina, la mayor y madura, lo miró como si hubiera adivinado lo que estaba pensando. Le arrebató la fruta blanda, miró a Ayr con desdén y se burló. No lo pienses, ya comiste la fruta del diablo, dale esta a otra persona. La expresión de Ayr estaba estancada y no dijo nada estúpido sobre cómo todavía podía comer. Tuve que apartar la mirada de la fruta de mala gana. Si no puedes comerlo, ¿quién te dará este fruto? Después de pensar un rato, Ayr de repente miró a Nasa. Nasa será mi esposa tarde o temprano. Si ella se lo come, ¿no significa que yo lo he comido? No le pasa nada. Después de pensarlo, Ayr le puso las manos sobre los hombros y dijo en tono sincero. Nasa, te entregamos esta fruta. Tu fuerza es la más baja entre nosotros, y esta fruta puede compensar tu fuerza. Insuficiente. Su cuerpo tembló y Nasa miró a Ayr sorprendida, como si no pudiera creer lo que escuchó. Dámelo. Esto, yo, ella era incoherente y no sabía hablar. Ina no habló, pero en silencio le entregó la fruta. Ayn también se acercó a ella y le acarició la espalda para animarla. Al escanear con los ojos los rostros de las tres personas una por una, Nasa finalmente no pudo evitar derramar lágrimas por las comisuras de los ojos y, emocionada, se arrojó a los brazos de Ayr. Gracias a todos. Ayn. Idiota, suelta tus manos. Ina. Obviamente Ina encontró la fruta. Después de la diversión, Nasa finalmente tomó la fruta y le dio un mordisco. Los tres no se lo recordaron cuando vieron esto, pero sonrieron ante su reacción. Efectivamente, como todos los demás usuarios de habilidades, la expresión de Nasa cambió en el momento en que dio el primer mordisco a la fruta. Conteniendo las náuseas y tragando dolorosamente la pulpa, Nasa respiró rápidamente unas cuantas veces y luego esperó expectante sus propios cambios. Unos minutos más tarde, Ayr miró sus dedos duros, sus ojos brillaron dorados y sus ojos hacia Nasa se volvieron un poco más intensos. Poniendo los ojos en blanco hacia Ayr con molestia, Ina le dijo seriamente a Nasa. Aunque has comido la fruta, aún necesitas continuar desarrollándola. Al mismo tiempo, tus habilidades físicas no deben quedarse atrás. A partir de hoy, lo haré. Guiarte en el entrenamiento hasta que domines Marines X-Styles. ¿Sí? Ina instructora. En el período siguiente, Ina y Ayr siguieron a Ayr por la mañana para aprender Ayr de dos colores. Por la tarde, los dos le enseñaron a Nasa cómo aprender seis posturas. Además del entrenamiento, el objetivo principal de Ayr es capturar piratas y guiar el entrenamiento del ejército real de élite de Arabasta desde la distancia. El tiempo pasa tranquilamente con el ejercicio completo todos los días, y han pasado tres años en un abrir y cerrar de ojos. Tres años después, en algún lugar del nuevo mundo. Acompañado de constantes disparos, un barco pirata huyó con dificultades en el mar. ¿Qué pasa, capitán? Los bastardos de la marina nos están alcanzando otra vez, no podemos usar demasiada fuerza. Por favor dame flores. Capitán, está mal, la sentina fue alcanzada por una bala de cañón y el barco empezó a entrar agua. Capitán, la dirección del viento ha cambiado. Ahora estamos de cara al viento y la velocidad del barco ha disminuido. ¿Capitán? Una mala noticia tras otra siguió llegando a sus oídos, y el capitán del barco pirata finalmente no pudo soportar más. Barrín mató a machetazos a uno de sus parlanchines, caminó hasta la proa del barco, levantó su espada manchada de sangre y gritó enojado. Chicos, la OCI es el maldito cuchillo Barrick con una recompensa de 180 millones, y el enemigo es solo un joven contra almirante de la marina. Mantengan el ánimo en alto. Los miembros de la tripulación me miraron y yo te miré. Todos bajaron la cabeza y no se atrevieron a... Discurso. Al mirar a estos tipos inútiles, Barrick se enfureció, apuntó con un cuchillo al navegante del barco y ordenó con voz fría. Date la vuelta, la OCI, o la OCI te matará primero. Los pies del navegante se suavizaron y casi cayó de rodillas. Quería intentar persuadir a Barrick, pero en cuanto vio sus ojos sedientos de sangre se asustó tanto que no se atrevió a decirle una palabra, así que tenía que ser honesto. Realmente ordene al barco que se dé la vuelta y mate a los buques de guerra en la retaguardia. En el buque de guerra, el vigía observó como el barco pirata de repente se daba la vuelta y se daba la vuelta para informar a un joven que yacía en una tumbona. A ir contra almirante, el oponente se ha dado la vuelta y se acerca a nosotros a toda velocidad. A ir se levantó la venda de los ojos, miró el cielo que se oscurecía y dijo débilmente. Entonces aprovechemos la oportunidad para ocuparnos de ellos. Estoy cansado de perseguirlos durante mucho tiempo. El marinero saludó y se volvió para transmitir la orden del comandante. Después de bostezar y estirarse, A ir se levantó y caminó hacia la proa. Tres años después, A ir todavía viste un traje blanco con una camisa blanca debajo y luce simple y capaz. Cero. Es solo que su altura ha aumentado de poco más de 1,7 metros hace tres años a más de 2,3 metros ahora. Ya parece un pequeño gigante. Tan pronto como se levantó, Marine, una hermosa mujer con pantalones cortos blancos de manga corta y muslos envueltos en carne, le entregó una toalla. A ir tomó la toalla y se secó la cara, sonrió y le dijo. Nasa, todavía eres muy considerada. Nasa le devolvió la sonrisa, puso sus manos detrás de su espalda y felizmente Kai dijo. Esto es lo que debo hacer, soy tu ayudante. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, la dulce voz de Rizor interrumpió la conversación entre los dos. No escuché que el ayudante todavía tiene esta responsabilidad. Debería ser mi novia quien haga el trabajo de limpiarme y lavarme la cara. Nasa volvió la cabeza enojada y miró en la dirección del sonido. Vi a Ayn, que vestía los mismos pantalones cortos negros y medias negras que ella, parado detrás de ellos, cruzándose de brazos y luciendo insatisfecho. Sosteniéndola. Abrió las piernas y caminó hacia el otro lado de Ayr con el ruido de los tacones altos. Ella desafió a Nasa. Señorita ayudante, permítame, como su novia, hacer este tipo de trabajo en el futuro. ¿De qué tonterías estás hablando? Por supuesto, el ayudante tiene que encargarse de todos los aspectos de los deberes y la vida del oficial. Esta es mi responsabilidad. Y también soy la novia de Ayr. ¿Estás bromeando? Nunca escuché que un ayudante tenga que encargarse de esto. Te lo inventaste. ¿En cuanto a tu novia? Mientras no lo admita, nunca lo serás. Protesto. No es tu decisión si tienes novia o no. No, soy la hermana mayor de la familia, así que por supuesto tengo la última palabra. ¿Quién puede decirlo? No lo admito. Entonces los dos comenzaron a pelear en los oídos de Ayr, hablando entre ellos. Como no quería meterse en problemas, Ayr tuvo que escabullirse en silencio y mantenerse alejado de las dos mujeres en disputa. Después de esconderse, Ayr miró a las dos personas que todavía estaban discutiendo y suspiró en silencio. Originalmente, después de que Nasa comiera la fruta del diablo, le expresó sus sentimientos a Ayr. Ayr finalmente la aceptó y expresó su voluntad de compartir con ella. Pero desde que Ina mencionó en silencio cuál de las dos era la hermana mayor de la familia, las dos comenzaron a discutir. Ambos tienen 21 años este año y Nasa es unos meses mayor que Ayr, por lo que, según ella, es su hermana. Ayr, por otro lado, cree que él debería ser quien establezca una relación con Ayr primero. Por supuesto, Nasa no estuvo de acuerdo, por lo que sacó a Vivi, diciendo que ella fue quien confirmó la relación con Ayr primero, e inmediatamente se convirtió en su prometida en un solo paso. Ayr se ahogó y no pudo refutar, por lo que tomó nuevamente la posición de la segunda hermana. Los dos empezaron a discutir de nuevo. Al final, fue Vivi quien, como hermana mayor, estableció el estatus de segunda hermana de Ayr sin saber qué medios usó Ayr. Nasa no puede hacer nada si no está de acuerdo. Antes de que se confirme que Ina es la novia de Ayr, la minoría obedece a la mayoría y ella sólo puede convertirse en la tercera hija. Pero ella todavía no estaba convencida y discutió con Ayr todo el día. Finalmente, Ayr se enojó y unió fuerzas con Vivi para expulsar a Nasa como su novia. Entonces, el conflicto entre ambos se hizo aún mayor. Los tres nunca le pidieron su opinión a Ayr, dejando a Ayr indefenso ahora. Justo cuando estaba apoyado contra la pared con dolor de cabeza, Ina apareció a su lado, le puso un cigarrillo en la boca, se llevó uno a la boca y levantó la barbilla para indicarle a Ayr que lo encendiera. Después de que Ayr usó su poder para encender los cigarrillos para los dos, Ina se inclinó a su lado y bromeó. Eres tan popular. Tienen que pelear por ti una docena de veces al día. Él le puso los ojos en blanco con enojo. Después de todo, ¿no fue ella quien inició este asunto? Por cierto, Ina en realidad no es una chica sociable. Ambos atienden a sus preferencias y visten pantalones cortos y medias. Ella todavía llevaba los mismos pantalones largos color burdeos, abrigándose bien. Está bien, deja de hablar y encuentra una manera de ayudarme a persuadirlos. Ina arqueó las cejas, lo miró en broma, sonrió y dijo. Este es un asunto privado, no tengo motivos para persuadirlos, Ina se negó. Después de inhalar profundamente el cigarrillo y tirar la colilla, Ayr miró a Ina con sinceridad y dijo. Tienes más experiencia y fuerza que ellos dos, y tu carácter también es estable. En mi opinión, eres su hermana mayor, así que te dejo esta tarea a ti. Al escuchar estas palabras de confesión, las mejillas de Ina se sonrojaron ligeramente, pero rápidamente volvieron a la normalidad. Los piratas vienen, ocupémonos de ellos primero. Después de decir eso, evitó la vista de Ayr y caminó alrededor de él. En el momento en que los cuerpos de las dos personas estaban entrelazados, una palabra llegó a oídos de Ayr. Pero como es tu petición, acepté de mala gana. Tan pronto como salieron las palabras, las dos personas que estaban espalda con espalda levantaron ligeramente las comisuras de la boca. En el barco pirata, el atónito King Balin no podría haber imaginado que en ese momento estaban asustados y preparados para morir y planeaban luchar duro. En el buque de guerra de la marina de enfrente todavía se libraba una sangrienta pelea por los maridos y no les prestaron atención en absoluto. Al ver el buque de guerra acercándose cada vez más, y pensando que el vigía vio a alguien que era exactamente igual al del periódico, el corazón de barrigo gradualmente se volvió ansioso. Tragando, maldijo brutalmente. ¡Qué mierda Marine Rissing Star, qué mierda dragón de fuego! La ocia acaba de tomar prestada tu cabeza para hacerse famoso en el mundo. Después de animarse, los dos bandos detuvieron tácitamente el bombardeo cuando se encontraban a doscientos metros de distancia. Después de que los dos barcos se acercaron un poco más, Barrick y sus hombres lanzaron el ataque primero. 5-7-7 Barrick tomó a su capitán adjunto Jason, que tenía una recompensa de 90 millones, y cortó dos cortes voladores con su espada al mismo tiempo. Los francotiradores del grupo pirata también apuntaron a los marineros y comenzaron a disparar. Los marines no mostraron debilidad. Los dos espadachines, Aini Nasa, también respondieron con cortes. Ina apareció frente a los marines y rechazó todas las balas que venían de varias direcciones. Los piratas miraron a las tres personas que actuaron e inmediatamente las nombraron. Son los subordinados del dragón de fuego, la prisión oscura Ina, Taimai y la pesadilla del hombre Nasa. Muchos piratas se asustaron al escuchar estos nombres. En los últimos años, Aira ha estado atrapando piratas por todas partes y se ha hecho famoso. Al mismo tiempo, también se ha informado de forma incidental sobre varias de sus mujeres. Los Morgan también nombraron a cada uno de ellos según sus habilidades, haciendo que sus nombres fueran conocidos por más personas. Cuando se trata de esto, Nasa tiene algo que decir. Los nombres de las otras dos mujeres son normales, pero cuando se trata de ella, se vuelve extraño. Es interesante decirlo. Aira no estaba presente en ese momento y las tres mujeres estaban juntas en una misión. Cuando se encontraron con un grupo pirata, aunque los tres se unieron para derrotarlos, dejaron que el capitán del grupo pirata huyera. Inesperadamente, a los pocos días, el capitán corrió hacia la base G-34 y se rindió voluntariamente. Después de preguntar más tarde, todos descubrieron que Nasa usó el poder de su fruta para suavizarlo durante la batalla. Aunque se recuperó gradualmente, no sabía por qué su hermano pequeño siempre estaba débil e insensible. Después de probar muchos métodos sin éxito, el capitán perdió toda esperanza y fue directamente a la base para rendirse. No sé cómo el periodista descubrió este asunto y se difundió por todo el mundo con el periódico. Todos los hombres se pusieron tensos después de leer este informe y sus corazones se llenaron de miedo cuando miraron el rostro sonriente de Nasa en el periódico. En este punto, se difundió el título La Pesadilla del Hombre. Jerge, Nasa, tu reputación es buena para ti. Los piratas del otro lado del camino estaban tan asustados que no se atrevieron a venir cuando se enteraron de ti. Ain se tapó la boca y bromeó enojado. La cara de Nasa se puso roja. No importa cuántas veces escuchó ese nombre, se sentía avergonzada y quería encontrar una grieta en el suelo para meterse. ¡Cállate! Bastardos, váyanse al infierno. Junto con las palabras, empuñó a Chang Don y cortó un corte de 10 metros de largo, que fue suficiente para mostrar lo enojada que estaba. Ain tampoco mostró signos de debilidad y golpeó al oponente con cortes continuos y rápidos como lluvia. Ina directamente levantó las manos y disparó docenas de lanzas de hierro, perforando el barco del oponente con agujeros. Barrick y el vicecapitán lograron bloquear los cortes de las dos mujeres, pero no pudieron lidiar con la lanza de hierro de Ina. Un pequeño cuadro solo quería detener una de las armas de hierro, pero no lo detuvo ni por un segundo. La pistola de hierro se hundió profundamente en la cabina con él. Barrick maldijo en secreto, todos sus hombres eran basura y la probabilidad de sobrevivir sería aún menor si esto continuara. Pero, ahora no hay salida, solo nos queda luchar duro. Jóvenes, vengan conmigo y corran a pelear con ellos. Barrick saltó al buque de guerra de inmediato, y el vicecapitán Jason también lo siguió de cerca y cortó a NASA con su cuchillo. Cuando, la patada armada de Ina bloqueó el ataque de Jason. Les dio la espalda a las dos mujeres y dijo con calma. Ustedes sostengan a Barrick y él los ayudará después de que yo lo resuelva. No hace falta decir que Ain y NASA ya estaban peleando con Barrick. Los tres son todos espadachines. Aunque la fuerza de Barrick no es débil, no puede escapar de las dos mujeres que usan habilidades. Ina miró a Jason, que tenía un rostro tranquilo y mantenía una postura de lucha con un cuchillo en ambas manos, respirando el cigarrillo y tomó la iniciativa al lanzar el ataque. Afeitar. La figura roja se acercó a Jason en un instante y le azotó la cintura con una patada de látigo. Jason reaccionó rápidamente, lo esquivó con un paso lateral y luego rápidamente golpeó a Ina con dos cortes. Ina agitó su mano y conjuró una barra de hierro para dispersar fácilmente el corte. Los dos se miraron, un fuerte espíritu de lucha surgía en ambos. Vaya, los dos desaparecieron al mismo tiempo, luchando ferozmente juntos de nuevo. Al percibir la batalla entre las tres mujeres con sus propios ojos, Ayr se sintió muy aliviado y no intervino. Después de tres años de entrenamiento especial por parte de él, la fuerza de las tres mujeres ya no era la que solía ser. En ese momento, los dos barcos finalmente chocaron entre sí. Los piratas agitaron sus armas, aullaron y pelearon con los marineros. Oh, yo tampoco puedo estar inactivo. Limpiemos a los soldados y obtengamos algunos resultados. Cien millones de voltios Racer. Ayr presionó sus palmas sobre la cubierta, y truenos y relámpagos tan gruesos como sus dedos se extendieron hacia adelante en una red como pequeñas serpientes. Cooperando con su vista y color precisos, ayudó a la pequeña serpiente a sortear a Aixian con sabiduría y golpear con precisión a los piratas. Zrashla. Cuando pasó el sonido de la electricidad, a excepción de unos pocos que parecían cuadros que Ayr dejó para practicar con sus subordinados, los otros piratas se retorcieron y cayeron al suelo sin saber si estaban vivos o muertos. Los pocos cuadros que tuvieron la suerte de seguir de pie miraron a sus compañeros caídos a su lado y sintieron que sus piernas estaban débiles y un aire frío de la cabeza a los pies los hizo temblar. Ayr pasó por el círculo de soldados marinos, miró a varios piratas y apuntó con sus pulgares detrás de ellos y dijo. En un duelo uno a uno con mis subordinados quien puede ganar el mercado seguido lo dejaré ir. Un pirata miró a su alrededor, tragó saliva y dijo en voz baja. ¿Puedes garantizarlo? Ayr lo miró, convocó un rayo y lo cortó hasta convertirlo en carbón, y dijo fríamente a los piratas restantes que se acurrucaban aterrorizados. Lo crean o no, depende de ustedes. Si no quieren, simplemente mueran. No importa. Ninguno de los piratas se atrevió a dudar, por lo que rápidamente asintieron y estuvieron de acuerdo. De esta manera, una docena de oficiales de bajo nivel bajo el mando de Ayr eligieron a sus oponentes y lucharon con ellos con una sonrisa. Ayr simplemente se sostuvo el pecho y observó la batalla desde el margen. De vez en cuando les contaba a los marineros de los alrededores algunos de los puntos clave de la batalla o las deficiencias de los oficiales durante la batalla. A diferencia de Ayr, que estaba celebrando una tranquila competencia de duelo, Barrick, por otro lado, se sentía muy incómodo. Debido a que conocía de antemano las habilidades de Ayn y Nasa, siempre fue tímido en la pelea y no se atrevía a tener contacto físico con ellos. Con un cuchillo, paró a izquierda y derecha, huyó arriba y abajo, y la pelea fue muy vergonzosa. Sonido metálico. Luchó con Ayn nuevamente, y cuando se enfrentó a la patada de Nasa, rápidamente saltó hacia atrás. Pero tan pronto como las piernas de Barrick aterrizaron en el suelo, se dio cuenta de que algo andaba mal. La cubierta bajo mis pies era tan suave como plastilina y todo mi cuerpo se hundió incontrolablemente tan pronto como aterricé. Aprovechando el momento en que estaba inestable y perdió su centro de gravedad, las dos mujeres dieron un paso adelante juntas y lo acariciaron con una luz violeta y amarilla en sus manos. Desesperado, Barrick saltó usando una técnica similar al moonwalk, esquivó la habilidad de Ayn y bloqueó la palma de Nasa con su cuchillo. Después de varios pasos violentos alejándose de las dos mujeres y alcanzando gran altura, Barrick dejó escapar un suspiro de alivio. Barrick miró el sable suave, parecido al papel, que tenía en la mano y lo arrojó impotente. Ahora que ni siquiera tengo armas, es aún más incómodo enfrentarme a estas dos mujeres con habilidades repugnantes. Barrick consideró la situación de ambos lados y decidió ir de inmediato. Justo cuando estaba a punto de escapar, una serie de sonidos rompiendo el aire llegaron hacia él. Barrick, que estaba desarmado pero tenía buen conocimiento de la vista, escapó fácilmente del ataque furtivo del enemigo. Miró en la dirección del ataque y vio que su vicecapitán estaba atado a una bola de masa de arroz de pies a cabeza con aros de hierro, y Ina lo pisaba y lo miraba en silencio. Al ver esto, Barrick fortaleció su decisión de escapar, ignoró decisivamente a sus hombres, soltó a Yad y corrió para salvar su vida. Desafortunadamente, justo cuando quedó atónito por un momento, Ayn y Nasa también lo persiguieron en el moonwalk. La luz de la espada brilló y se golpearon más de una docena de cortes, bloqueando el espacio para que saltara por la ventana. Se giró avergonzado para evitar todos los cortes. Barrick miró más de cerca y vio que las tres mujeres habían formado un triángulo y lo rodeaban. Sabiendo que no podía escapar, Barrick apretó los puños y rugió antes de lanzar la carga final. Con el sonido de objetos pesados cayendo al suelo, Ina arrojó a Barrick, que también estaba atado a una bola de masa de arroz, a la cubierta. Ayn miró con satisfacción las dos bolas de masa de arroz y varios cuadros piratas que habían sido golpeados hasta convertirlos en cabezas de cerdo, elogió a las tres mujeres por unas pocas palabras y luego regresó solo a la habitación. Después de cerrar la puerta y acostarse en la cama, Ayn se puso a pensar profundamente. Tres años más después, me transfirieron al nuevo mundo después de haber sido ascendido de Comodoro a contraalmirante hace dos años. Su subordinada Ina también fue ascendida a Coronel, y Ayn y Nasa también progresaron rápidamente y se convirtieron en oficiales importantes. En cuanto a la sucursal del G-34 que originalmente administraba él, Kixi, quien anteriormente fue mayor y ahora fue ascendido a Teniente Coronel, la entregó temporalmente al cuartel general. Pero Vinci sabía que su fuerza no era suficiente y voluntariamente se quedó allí para su diosa. Desde la primera mitad de Grand Line hasta el Nuevo Mundo, enfrentándose a piratas cuya fuerza y recompensa han aumentado significativamente, la fuerza de Ayr ha mejorado aún más rápidamente, debido al arresto de piratas a gran escala y su despiadado estilo de matar a los piratas. Por lo tanto, Ayr fue apodado Dragón de Sangre, Carnicero Ayr. Especialmente después de que aniquiló una flota pirata combinada con una recompensa total de más de 4.000 millones, su reputación se hizo conocida por más personas. Por cierto, debería haber sido ascendido a Vicealmirante hace mucho tiempo debido a mis logros. ¿Por qué ese viejo Sengoku sigue aquí? No te des un ascenso. Olvídalo, mira mi panel. Tan pronto como me vino a la mente el pensamiento, el sistema saltó conscientemente. Din. Nefertari de Ayr. Sexo masculino. Edad. 16. 236. Habilidades personales. Fisique SSS, 124.874, 1.000.000. Swordsman SIP SS, 22.320, 250.000. Fisical Skills SS, 5.962. 1, 250.000. Aki. Armamento Akiis, 75.114, 250.000. Observación Akiis, 94.181, 250.000. Akiis del Conquistador, 54.484, 1.000.000. Habilidades y movimientos. Chave S, Moonwalks, Tempest Kicks, Finger Pistols, Yrombo D, Paper Artsa, el número de palabras es un poco pequeño. Fruta del Diablo. Fruta del Dragón SSS, 200.914, 1.000.000. Fruta del Truenos, 40.201, 250.000. Puntos de experiencia. 67.000. Frutas Fusión. 2. Evaluación General. SSS, nivel 4 Emperadores. Al mirar este magnífico panel, puedes pensar en cuánto esfuerzo ha puesto a ir en los últimos 3 años. Al principio, llevó a sus hombres a bloquear directamente la entrada a la montaña al revés y se instaló directamente en Dwing Capes para arrestar indiscriminadamente a piratas de todo el mundo. Durante un tiempo, se hizo tan famoso que, a excepción de unos pocos jóvenes estúpidos, ningún otro pirata se atrevió a venir. Al ver que no había ganancia, a ir no tuvo más remedio que llevar a la gente de regreso a la base para continuar patrullando. Pero al poco tiempo, no pudo evitar volver a causar problemas, llevando a sus hombres por todo el mundo a llevar a cabo arrestos transregionales. Esto llenó de resentimiento las bases de otras ramas, y finalmente denunciaron conjuntamente al mariscal, acusándolo de ignorar las regulaciones y abandonar su deber sin permiso. Sengoku echó un vistazo y pensó, ¿Eres capaz de causar problemas? ¿Te gusta atrapar piratas, verdad? Vamos, vamos, te daré un ascenso y podrás ir a jugar al nuevo mundo. De esta manera, se despidió de los encantadores subordinados de la sucursal del G-34, se despidió de Cobra, Vivi y otros miembros de la familia, y llegó al nuevo mundo. El resultado dejó estupefacto a Sengoku. En lugar de tomar el pasaje especial reservado para las agencias afiliadas al gobierno mundial de Red Line, Air se sumergió 10.000 metros hasta la isla de Fishman. Bloquea aquí y captura a todos los piratas que quieran ir al nuevo mundo o volver a la primera mitad. Incluso eliminaron con éxito a algunos traficantes de personas que querían atrapar a los pescadores, ganándose el favor de los residentes de The Fishman Island. Es una lástima que su medida haya tocado los intereses de algunas personas de alto nivel en el gobierno mundial y haya sido resistida por ellos. Además, Air capturó accidentalmente a cierto grupo de piratas que acababa de unirse al mando de Barba Blanca. En 2, 3, Barba Blanca emitió una orden de matar. En ese momento, no era lo suficientemente fuerte y tuvo que irse de mala gana. Al partir, muchas damas sirenas y pescadores vinieron a despedirse calurosamente, lo que hizo que Air casi perdiera el control y decidiera quedarse aquí. Después de abandonar la Isla de los Hombres Pez y entrar oficialmente al Nuevo Mundo, Air tampoco estuvo inactivo. Fue al territorio de Shang Tsui y mañana capturó a un grupo de piratas bajo el estandarte de Big Mom. Además, Kaido, que ya estaba interesado en él y envió gente a reclutarlo, Air ha ofendido a los cuatro emperadores diez veces. El tiempo volvió al presente, Air cerró el panel, pensando en el propósito de venir a esta zona marítima esta vez. Un día, lo enviaron a Sleeping Good y de repente lo contactaron. Después de buscar la fruta con la que soñaba, finalmente la encontró. Sin embargo, Bell parecía estar siendo observado. Sabía que Air había llegado al Nuevo Mundo, así que lo contactó con la esperanza de enseñarle la fruta a Air lo antes posible. Al escuchar las buenas noticias, Air rápidamente cambió su vuelo y corrió hacia Sleeping Ancient Town. Al pensarlo, Air de repente sintió algo y sacó un trozo de papel de su bolsillo. Esta era la tarjeta de vida de Bell. En ese momento, una chispa se encendió en la esquina de la tarjeta de vida y, a medida que pasaba el tiempo, la tarjeta de vida se redujo gradualmente. Esta es una anomalía causada por la lesión de Bell y la disminución de su vitalidad. Maldita sea, todavía faltan tres días antes de que duerma en la ciudad antigua, Bell, debes aguantar. Tos, tos, tos. No, la tarea que me confió su Alteza Air no ha sido completada. No puedo morir aquí así. Cerca de Sleeping Ancient Town, en una cueva oscura, Bell vomitaba sangre y tenía más de una docena de heridas en el cuerpo. Estaba sentado en un rincón y escondido en un rincón, jadeando y débil. Aunque estaba magullado y magullado, sus manos sostenían con fuerza una pequeña caja de madera y se negaban a soltarla. Al otro lado de la cueva donde se escondía Bell, un grupo de hombres de aspecto feroz y armados buscaban rastros de él. El líder de este grupo, un hombre delgado con dos mosquetes en la cintura, miró a uno de sus hombres y le preguntó fríamente. ¿Estás seguro de que lleva un tesoro encima? Al escuchar lo que dijo el jefe, el subordinado de ojos astutos asintió repetidamente, Caid. Capitán, lo juro, vi con mis propios ojos que había una fruta del diablo en su caja. Los hombres salieron de la caverna anoche y vieron a Bell llevando con cuidado la caja que contenía la fruta a un hotel remoto. Como usuario con la habilidad de la fruta del ratón de Zoan, se convirtió en un ratón grande y lo siguió por curiosidad, y luego vio a Bell abriendo la caja para comprobar la situación. Para evitar accidentes, sus subordinados encontraron al capitán de su grupo pirata y le informaron de sus ganancias. Después de escuchar las historias de sus hombres, el capitán los llevó a rodear la habitación de Bell durante la noche 24. Afortunadamente, Bell lo notó y activó el poder de su fruta para convertirse en un arcón y volar por la ventana. Lo que no esperaba era que el capitán también fuera un francotirador que pudiera sentir la situación. Disparó varios tiros a Bell en el cielo nocturno a través de su percepción. Aunque Bell escapó de las balas dirigidas a sus puntos vitales, aún resultó gravemente herido. Sumado a las salvas disparadas por otros, tenía más de una docena de agujeros de bala en el cuerpo. Bell apretó los dientes y salió corriendo del rango de percepción del capitán pirata, escapando a una cueva en otra parte de la isla y escondiéndose. El furioso capitán pirata organizó a la gente para que registraran toda la isla durante la noche. Varios hombres más vinieron a informar y el capitán les hizo señas con impaciencia para que continuaran la búsqueda. Encontró una piedra y se sentó a descansar. Maldita sea, este bastardo es muy bueno escondiéndose. Lao Tse ni siquiera puede encontrarlo con todo su conocimiento. Maldije y maldije por un tiempo como para desahogar mi ira, pero luego pensé en la hermosa imagen de comer la fruta del diablo, volverme más fuerte y dominar el nuevo mundo. Reunió nuevamente su energía, se levantó con una palmada en el muslo y continuó su búsqueda. La isla donde se encuentra Sleeping Ancient Town no es demasiado grande. Bajo la búsqueda experta del capitán pirata, encontraron la cueva donde se escondía Belle en sólo un día. Después de confirmar repetidamente que sólo había una salida en la cueva, el capitán y varios de sus confidentes entraron lentamente. Hacer click. El sonido de algo aplastado fue particularmente áspero en la cueva vacía. A pesar de que su cuerpo todavía estaba muy débil, Belle todavía se puso de pie alerta, sacó su cuchillo y adoptó una postura de lucha. Idiota, ¿cuántas veces te he dicho que tengas cuidado? Sintiendo que la otra parte lo había descubierto a él y a otros, el capitán ya no se escondió y, mientras regañaba a sus hombres, se acercó a Belle descuidadamente. Gracias al poder de Falcon Fruit, Belle puede ver claramente la situación del oponente en la cueva oscura. Al mirar a las cuatro personas que caminaban hacia él, Belle supo que estaba condenado. Lo siento, su Alteza Ayr, parece que mi misión no se puede completar. Agarró la espada con una mirada firme e instantáneamente se transformó en una forma de animal humano, planeando participar en una pelea final de vida o muerte con el oponente. Justo cuando la guerra entre los dos bandos estaba a punto de estallar, estaba a punto de comenzar una gran guerra. Con un fuerte estallido, toda la cueva se sacudió violentamente. ¿Qué está pasando? ¿Hay un terremoto? No, no, ¿qué es esto? El Capitán Pirata se apoyó contra la pared de la cueva y sintió la situación afuera. Cuando pasó junto a una enorme criatura, gritó de incredulidad. Los hombres no sabían por qué. Al mirar al asustado Capitán, no pudieron evitar tener una siniestra premonición en sus corazones. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Perdóname! Exclamación de cierre. De repente, llegaron gritos desde fuera de la cueva, así como los gritos desgarradores de un grupo de piratas. Varias personas en la cueva parecían pálidas. No sabían lo que pasaba afuera y no se atrevieron a salir a comprobarlo. Solo Bell parecía haber adivinado algo y no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio y sonreír. A medida que los gritos disminuyeron y desaparecieron gradualmente, un sonido constante de pasos llegó desde la entrada de la cueva. Al Capitán le temblaban las piernas y había adivinado la identidad del visitante al sentir todo con su sentido de la vista. El legendario usuario del poder de la fruta de la bestia fantasma puede transformarse en un dragón de fuego que cubre el cielo y el sol. No muestra piedad hacia los piratas y los masacra a todos brutalmente. Es inconfundible, es el dragón de sangre a ir. Mientras las palabras caían, un apuesto joven sosteniendo una bola de fuego apareció ante los ojos de todos 007. Después de ver venir a la persona, Bell se sintió completamente aliviado y se sentó en el suelo. Dim Lim Dan Kang. Se escuchó un sonido de armas cayendo y los piratas derramaron lágrimas y se arrodillaron en el suelo con miedo, haciendo reverencias y suplicando clemencia. Lora Ir, por favor déjenos ir, estamos obligados. No, no me mates. Nunca volveré a ser pirata. Por favor, déjame ir. Déjame ir, todavía tengo esposa e hijos que cuidar, por favor no me mates. Después de observar que el papel de la vida de Bell estaba a punto de quemarse, Ir tomó una decisión rápida, se convirtió solo en un dragón y corrió hacia allí. En ese momento, Ir ignoró los gritos de varias personas y suplicó misericordia. En cambio, miró al capitán pirata y le preguntó con calma. ¿A quién quieres contactar? Al escuchar su voz, varias personas no pudieron evitar girar la cabeza y mirar al capitán. Se vio al capitán congelado en el lugar, sosteniendo silenciosamente un micrófono telefónico en su mano, y parecía que ya había hecho una llamada. Nuevo mundo, dentro del palacio dres rosa. Bolu bolu bolu. Llamó un hombre con gafas de sol y un abrigo rosa. Joven maestro, su número de teléfono. Baby 5, un miembro de la familia Don Quixote vestido con un traje de sirvienta, sostuvo un teléfono y le dijo al hombre sentado en el sofá. Fufufu, ¿podrías venir por favor? Dijo el hombre, Doflamingo, uno de los siete señores de la guerra del mar, con una sonrisa severa. Dado que es una necesidad del joven maestro, definitivamente la completaré. Al enterarse de que lo necesitaban, Baby 5 inmediatamente corrió al lado de Doflamingo con el micrófono en la mano. Doflamingo extendió la mano para levantar el teléfono y preguntó, ¿quién es? No hubo respuesta inmediata del otro lado, pero una voz joven dijo, tómalo. Después de eso, la otra parte respondió, ¿es usted el joven maestro? Soy Tomás. Por favor sálvame. Conocí al dragón de sangre Ayr cuando estaba recolectando fruta del diablo para ti. Cuando Doflamingo escuchó a alguien del otro lado anunciando la dirección de su casa, no supo quién era. Pero después de escuchar el nombre de Ayr, no pudo evitar fruncir el ceño, pero luego se relajó. Fufufu, ¿es el niño de la familia de Neferutari? Oye, él está a tu lado. Dale el error del teléfono. El capitán pirata en la cueva escuchó la orden del joven maestro, se puso de pie temblando, sostuvo el micrófono con ambas manos y se lo entregó. Cuando escuchó el título joven maestro y esa risa icónica, Ayr adivinó quién estaba del otro lado. Ya que él está interesado en ti, ten una buena charla con él. Ayr se contagió del teléfono y dijo, oigan, familia de Don Quijote, ¿qué queréis de mí? Al escuchar el nombre de Ayr, Doflamingo sonrió aún más salvajemente, Fufufu, chico, te he estado prestando atención durante mucho tiempo. Me gusta mucho tu personaje. ¿Qué piensas, quieres unirte a mí? Hagamos algo grandioso juntos. Ayr arqueó las cejas, sin esperar que Doflamingo lo reclutara, y se negó rotundamente. Olvídalo, no me interesan las grandes cosas de las que hablas. Bueno, eso es realmente una lástima. En este caso, deja ir a mis adorables subordinados. Ya sabes, no hice nada que viole las leyes del gobierno. Marine no está calificado para arrestar a los subordinados de Shichibukai. Wohair silbó y se burló sin piedad. No esperaba que dijeras palabras tan descaradas de manera seria. ¿Eres realmente digno de ello, Doflamingo? Luego ignoró la expresión sombría en el rostro del insecto telefónico y continuó hablando. ¿Quién crees que eres, todavía un dragón celestial de alto rango? No olvides que eres solo un perro salvaje que fue expulsado de tu casa. La Oce no escuchará tus órdenes. Shichibukai. Maldita sea, no es que no haya matado a la Oce antes. ¿Idiota quieres que lo deje ir? Maldita seas. Después de regañar, Air colgó el teléfono con un chasquido. Ante la mirada atónita de los piratas, Air respiró hondo y dijo alegremente. Es refrescante. Hermano Ming, esta cosa desvergonzada, insiste en hablar conmigo, ¿no viene a regañarme? Después de desahogarse, Air miró a los piratas, mostró una sonrisa amable y preguntó. ¿Hay algo más que quieran decir? No tendré la oportunidad más tarde. Mientras Air masajeaba los músculos y huesos de los piratas, Doflamingo miró el teléfono colgado y su ira crecía como loca. Doflamingo se cubrió la cara, las venas de su frente se salieron y, con ira, un aterrador conquistador se extendió, atrayendo la atención del resto de la familia. De repente, empezó a reír nerviosamente y dijo en voz alta con expresión feroz. Fufufu, Neferutaride Air, no seas demasiado arrogante. Un traidor con una D en su nombre tarde o temprano será liquidado por el gobierno. Esperaré pacientemente a que llegue este momento. Fufufu, Baby 5, que escuchó la conversación entre los dos, se escondió muy lejos, mirando al joven maestro enojado y sin atreverse a hablar. Por otro lado, después de que Air se ocupó de los piratas, rápidamente cargó a Baby y fue a la ciudad a buscar un médico para recibir tratamiento. Tras la operación, tras confirmar en repetidas ocasiones que Baby se encontraba bien y fuera de peligro, Air encontró una habitación desocupada y sacó la fruta. Al mirar esta fruta del tamaño de la palma de la mano con una apariencia ordinaria y patrones misteriosos de color púrpura, Air tragó saliva. Cómelo y tendré vida eterna. Respirando profundamente, bajo la tentación de la vida eterna, Air abrió la boca y la mordió. Haciendo caso omiso del sabor desagradable, Air tragó rápidamente la pulpa y luego sintió en silencio los cambios en su cuerpo. El experimentado Air rápidamente se familiarizó con la nueva habilidad y un par de colmillos afilados crecieron bajo su control. La habitación también quedó a oscuras y no podía ver mis dedos. Después de experimentarla por un tiempo, esta fruta le dio a Air la sensación de que, es buena para ganar dinero, y no tiene otros efectos útiles excepto la inmortalidad. En primer lugar, su aumento físico no es tan grande como el de Fire Dragon Fruit. En segundo lugar, no tiene otras habilidades especiales. Solo puede apagar las luces y oscurecer la visión, lo cual es inútil para los conocedores y poderosos. Por supuesto, esto también puede deberse a que Air no ha desarrollado la fruta lo suficiente. Quizás después de subir de nivel, pueda descubrir otras habilidades desconocidas. Al convocar rápidamente el sistema, Air gastó 46,600 puntos de experiencia de una sola vez para apilar la forma de vampiro fruta murciélago al nivel S. Al cerrar los ojos, Air comprendió cuidadosamente el poder de la fruta del vampiro y luego la abrió de repente. Bastante seguro. Esta fruta no es simple, es exactamente lo que esperaba. Vampire Fruit, ya que todos son vampiros, ¿cuál es la habilidad más conocida de los vampiros? ¿Vampiro? ¿Transformarse en murciélago? ¿Verse guapo? No, la habilidad más importante de un vampiro es el primer abrazo. Es la capacidad de transformar a otras personas en compatriotas. Esta es la habilidad que Air más desea. Cuando jugaba en su vida anterior, las habilidades mostradas por el conde rojo Valor y Redfield eran mediocres. Aparte de poder volverse más joven, no había casi nada extraordinario en él. Eso sí, el rey de Arla acaba de comerse la fruta, y es normal que esté en este nivel sin desarrollo. Pero tal como están las cosas, mucha gente tiene más especulaciones sobre la fruta de vampiro. Entre ellas, hay una suposición que Air considera muy creíble. Es decir, la fruta del vampiro permite a las personas con habilidades abrazar a otros por primera vez y transformar a personas comunes y corrientes en vampiros. Cuando el nivel de la fruta alcanza ese, significa que la fruta del vampiro ha alcanzado el nivel del despertar. Air también confirmó esta conjetura. Según sus sentimientos, siempre que quiera, puede convertir a otros en del mismo tipo. Los vampiros recién nacidos no temen a la luz del sol ni a los cubiertos. Sus únicas debilidades son el agua de mar y la tela del fondo marino, el enemigo de aquellos con habilidades. Pero frente a un físico fuerte, sentidos sensibles y absoluta lealtad a uno mismo, esto no es nada. Luego está el precio que tienes que pagar cuando obtienes a Air por primera vez. El precio también es muy sencillo. Se necesitan 10 años para convertir uno en uno. Puede parecer duro, pero para Air no es nada. Simplemente encuentre un pirata para robarles su vida útil y básicamente no habrá consumo. Pensando en la imagen de él mismo, comandando a miles de vampiros en el futuro, o no, debería ser un ejército de vampiros nobles, Air tembló de emoción. Reprimiendo la emoción en su corazón, Air salió de la habitación. Cerró los ojos y abrió los ojos. El nivel SS más el bono Thunderfruid cubrieron fácilmente toda la isla. Filtrando conversaciones ordinarias y varios sonidos ruidosos, apuntó con precisión a cierto grupo de piratas que parecía estar celebrando un banquete. La comisura de la boca de Air se curvó y con un relámpago, cea, su figura desapareció en el hospital. En la costa, los piratas desconocidos que acababan de escapar de la persecución de Marine y llegaron a la isla celebraban un animado banquete para celebrar su escape de la muerte. Gorgoteos, Eructos. Uno de ellos bebió un gran trago de buen vino, Eructo, rodeó los hombros de su compañero con los brazos, se sonrojó y gritó con fuerza. Que Marine, que contramirante, ¿no hemos escapado? Creo que Marine es así. Con el capitán aquí, veré quién puede atraparnos. El compañero que sostenía lo empujó con cara de disgusto, avivó con la mano el aire que contenía el mal aliento del otro y dijo con desdén. Ahora comencemos a presumir. Cuando conocimos a Marine antes, quien se escondió en la habitación y estaba tan asustado que no se atrevió a salir. Cuando bajó la voz, hubo una carcajada entre la multitud. Al escuchar las burlas de sus compañeros, avergonzado golpeó su copa de vino en el suelo, se puso de pie torcido, señaló a la multitud y replicó en voz alta. Resulta que la Ozi no se encuentra bien, de lo contrario, ¿qué diablos, infante de Marina, ven y mata aún la Ozi? Después de que terminó de hablar, los piratas no refutaron, sino que abrieron mucho los ojos con horror y señalaron con los dedos temblorosos detrás de él. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás asustado por el impulso de la Ozi? El borracho preguntó confundido, sin comprender aún la situación. En ese momento, una mano fue colocada sobre su hombro y una voz extraña vino al mismo tiempo. ¿En serio? Ya que eres tan poderoso, no puedo dejarte ir. El gánster pirata volvió la cabeza confundido, ¿ah? ¿Quién eres tú? Antes de terminar de hablar, en el momento en que vio claramente el rostro del visitante, inmediatamente se convirtió en piedra. Air miró al borracho frente a él y le sonrió amablemente, y la mano en su hombro se iluminó de rojo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, envejeció rápidamente, su piel se arrugó, su cabello perdió su brillo y pasó de negro a blanco, e incluso sus dientes se aflojaron. Por supuesto, el bondadoso Air no le permitió seguir viviendo en este mundo en este cuerpo. En cambio, absorbió directamente toda su vitalidad y lo envió al paraíso. La escena frente a ellos asustó bastante a los piratas. Ya fue bastante aterrador cuando vieron al legendario carnicero Air, pero ahora vieron esta extraña escena. Muchos piratas estaban tan asustados que sus ojos se pusieron en blanco y se desmayaron. Pasado. ¿Sólo tiene una vida útil de 35 años? No esperaba que esta desgracia fuera de corta duración. Es realmente desafortunado. Lamentablemente, arrojó el cadáver arrugado a un lado. Al mirar la basura, Air abrió las manos y una niebla negra llenó su cuerpo. Él convocó a pequeños murciélagos de la niebla, que se acerraron a los cuerpos de los piratas con precisión, mordiendo su piel expuesta. Tras los estallidos de gritos, los piratas comenzaron a marchitarse y envejecer como los minions anteriores, hasta que su vitalidad fue completamente absorbida y murieron por completo. Después de que el objetivo murió, los pequeños murciélagos se reunieron y volaron de regreso a la niebla. Sintiendo la oleada de vitalidad en su cuerpo, Air abrió las manos y se rió como un villano. Ja ja ja, he ganado una vida útil de más de dos mil años de una sola vez. Dragones celestiales, Imu, solo espérame, te derribaré uno por uno. Cuando Air regresó a la sala, Belle ya se había despertado. Al ver su llegada, Belle luchó por levantarse y preguntó ansiosamente. Su Alteza, ¿dónde está la fruta? ¿Dónde está? No te preocupes, ya me ocupé de la fruta. Aún no te has recuperado de tus heridas, así que primero descansa bien. Air lo consoló y lo ayudó a recostarse en la cama. Mirando a Belle, que todavía se preocupaba por la misión a pesar de que estaba gravemente herido, Air preguntó de repente. ¿Quieres ver el poder de esa fruta? Belle quedó atónito por un momento, primero un poco confundido, luego sorprendido, mirándolo con incredulidad. Su Majestad, su Majestad, ¿verdad? Sí, esa fruta fue preparada para mí y ya la comí. También es una especie rara de bestia fantasma con poder mágico. ¿Qué te parece? ¿Quieres probarla? Inténtalo. Belle no sabía lo que significaban las palabras de Air, pero asintió obedientemente. Y también quería ver qué tenía de especial esta fruta que llevaba tres años buscando. En el momento en que asintió, la sala quedó repentinamente envuelta en la oscuridad. Después de un segundo, la oscuridad disminuyó y nuevamente hubo luz en la habitación. Belle miró la imagen de Air en forma de vampiro con alas en la espalda, ojos rojos sangre y dos colmillos. Pensó un rato y preguntó vacilante. ¿Es esto un vampiro? Air asintió y luego sacudió la cabeza. Vampiro suena tan feo que todavía me gusta llamarme vampiro. ¿Líneas de sangre? Después de murmurar algunas palabras, a Belle ya no le importaba la cuestión de la dirección, sino que preguntó expectante sobre las habilidades. Al escuchar esta pregunta, Air levantó la comisura de la boca y dijo. Lo sabrás si lo intentas. Después de decir eso, sin esperar su reacción, Air se inclinó y le mordió el cuello. Belle se sobresaltó al principio, luego su cuello sintió un ligero cosquilleo y luego una energía extraña rápidamente se vertió en su cuerpo a lo largo de los dientes de Air. Air soltó su boca y se hizo a un lado para observar cuidadosamente sus cambios. Van van van. Los ojos de Belle estaban en blanco y su corazón latía sordamente y latía cada vez más rápido. Después de alcanzar cierto punto crítico, de repente dejó escapar un rugido. Con un silbido, se abrieron dos grandes agujeros en la bata de hospital que llevaba y un par de anchas alas de murciélago brotaron de su espalda. Unos diez minutos después, Belle recuperó la conciencia. Inconscientemente quería estirar la mano para sostener su cabeza, pero vio uñas largas y afiladas en sus manos. Se sentó de repente y se miró las manos con sorpresa. En ese momento, volvió a sentir algo extraño detrás de él, y cuando se dio la vuelta, vio un par de alas extrañas que eran diferentes a la forma de halcón que aparecían detrás de él. Pensando en algo, no pudo evitar lamerse los dientes con la lengua. Efectivamente, sintió que tenía dos pares de colmillos extra, superior e inferior. Miró a ir con incredulidad. Tenía demasiadas preguntas sobre los cambios en sí mismo. Su Alteza, yo, ¿qué me pasa? Obviamente soy una persona con habilidad de halcón, ¿cómo podría volverme así? Tocando su cuerpo, Belle preguntó con ansiedad. Esta es mi nueva habilidad, ¿cómo te sientes? Belle tocó su cuerpo y de repente quedó atónito. Reaccionó de repente, se quitó el vendaje de su cuerpo, miró la herida que había sanado como antes y gritó en estado de shock. Está curado. Incluso como usuario de Zoan, no habría podido recuperarme en diez días, pero ahora estoy completamente curado. ¿Acelerar la curación? Tengo que escribir esto también. Murmuró a ir, levantando a la confundida Belle de la cama. Salgamos y probemos tu nueva forma. Después de decir eso, a ir tomó a Belle, que estaba en forma de vampiro, y se salió del hospital con la mirada confusa del médico llena de preguntas, y llegó a un espacio abierto deshabitado en el borde de la isla. Después de dos horas de pruebas, a ir tuvo una comprensión más clara de la fuerza de sus dependientes. En primer lugar, la fuerza, la fuerza física, la percepción y la velocidad de recuperación de Belle han mejorado enormemente. Según su propio criterio, el aumento es de entre ocho y diez veces. Luego están las mismas tres formas que el Zoan general, a saber, la forma humana, la forma humano-animal anterior y la forma animal que puede transformarse en un gran murciélago. Cero. Finalmente, Ayr también capturó a un gánster en la ciudad para chuparle sangre. Belle no se resistió, abrió su gran boca con colmillos y la mordió. Pero después de tomar algunos bocados de sangre, Ayr descubrió que no había cambios especiales en él. Belle abrió la boca y pensó por un momento, luego, bajo la mirada confusa de Ayr, usó uñas afiladas para hacerse una herida de 20 centímetros de largo en su pecho. Después de que la sangre brotó, volvió a morder al gánster y comenzó a chupar sangre. Entonces, Ayr observó en estado de shock cómo su herida sanaba rápidamente. En menos de un minuto, la herida de más de 20 centímetros en su pecho había sanado como antes. Pero el precio equivalente es que el gánster muere por completo y su vitalidad queda seca. Pero ninguno de ellos tuvo mucha reacción ante esto. Belle sintió sus poderosas manos, miró a Ayr con admiración y dijo emocionado. Su Alteza. Esto es simplemente un milagro. Con este poder, creo que Arabasta definitivamente será más brillante bajo su liderazgo. Ayr quedó muy satisfecho con los cambios de Belle. Después de pasar otros dos días ayudando a Belle a familiarizarse con sus habilidades, finalmente llegaron Ina y su equipo. Al ver a las tres chicas, Ayr estuvo a punto de compartir su alegría con ellas, pero fue interrumpido por las siguientes palabras de Ina. Ayr puso los ojos en blanco con enojo, Ina sacó un micrófono de su bolsillo y le dijo. Cada vez que corría tan rápido, sin un error telefónico, las llamadas telefónicas del mariscal Sengoku casi se volvían locas. Ina estaba muy enojada. ¿Por qué el mariscal está tan ansioso por verme? Ayr atendió la llamada telefónica confundido y preguntó de manera extraña. Pregúntese. Al ver que Ina no quería hablar con él, Ayr ni N8-7 no tuvo más remedio que llamar a Sengoku de manera aburrida. Tan pronto como se conectó la llamada, el rugido del mariscal Sengoku llegó desde el otro extremo del teléfono. Bastardo Ayr, ¿dónde estás? ¿Has olvidado lo que te dije antes? Vuelve aquí. Manteniendo el micrófono lejos, después de que Sengoku terminó de hablar, Ayr se acercó con cuidado y preguntó. No se enoje, mariscal. Ahora voy camino al cuartel general. Bueno, en cuanto a lo que me dijo, ¿significa que me ascenderán a vicealmirante? Sengoku al otro lado del teléfono casi se volvió loco cuando escuchó lo que dijo. Rompió la mesa frente a él con el puño y rugió. Si no llegas al cuartel general en tres días, puedes ir al campo de reclutamiento y trabajar como soldado. Roto. Después de decir eso, colgaron el teléfono con fuerza. Ayr miró el micrófono telefónico que tenía en la mano con una expresión confusa en su rostro y miró a las tres mujeres en busca de ayuda. Ina respiró hondo de su cigarrillo, miró a este idiota y dijo impotente. La cumbre mundial, lo has olvidado. El mariscal te lo dijo hace un mes, pidiéndote que regresaras a la sede lo antes posible y habrá una tarea. Asignado a usted. Habiendo dicho esto, Ayr de repente pensó en ello, como si existiera tal cosa. Dado que la cumbre mundial cuatrienal está a punto de comenzar, el cuartel general necesita una gran cantidad de mano de obra para escoltar al rey, proteger el territorio del líder y aumentar la intensidad de las patrullas en los cuatro mares vacíos y la sección frontal del Grand Line. Ahora que se acerca el momento de la cumbre mundial, los reyes ya se han puesto en marcha. Este tipo, Ayr, todavía está deambulando afuera, así que, por supuesto, Sengoku está enojado. Ayr, que lo había recordado completamente, no dijo mucho y rápidamente se llevó a Bell con él para subir al buque de guerra y correr hacia el cuartel general a toda velocidad. Afortunadamente, la ciudad de Suígu no está lejos de la sede y podemos cruzar directamente la línea roja a través del pasaje especial del gobierno y ingresar a la primera mitad. Al abordar la línea roja, Ayr pudo sentir claramente la tensión aquí. Aunque los reyes aún no han llegado, hay más de tres veces el número de soldados patrullando que antes, e incluso Ayr fue interrogado cuando precedió arriba. Después de bajar del otro extremo de la línea roja, abordar un nuevo barco y continuar hacia el cuartel general, Ayr llamó a las tres mujeres a su habitación. En la sala, las tres mujeres se sentaron en filas y abrieron mucho la boca mientras observaban a Ayr transformarse en una nueva forma. Nasa tomó la iniciativa y no pudo evitar preguntar. Ayr, ¿no eres un usuario de Fire Dragon Fruit? ¿Por qué todavía puedes convertirte en, um, un demonio? Al mirar a Nasa, que luchaba por llamarse a sí misma demonio, Ayr se golpeó la cabeza con enojo y corrigió. ¿Qué clase de demonio? Obviamente soy un vampiro, más exactamente un vampiro. ¿Clan de sangre? Los tres estaban aún más confundidos. Ina cruzó las piernas, se cruzó de brazos y dijo como si fuera verdad. Esa es otra habilidad de la fruta del diablo, ¿verdad? Después de decir eso, ignoró las expresiones de sorpresa de Ayr y Nasa y continuó. Me di cuenta antes de que, según tú, comiste la fruta del dragón de fuego, una especie de bestia fantasma. También revisé tu libro ilustrado de frutas del diablo, ni siquiera mencionó que los usuarios con habilidades de fruta del dragón de fuego pueden controlar los truenos y relámpagos. Al principio no le presté mucha atención, pensando que era porque los registros del libro ilustrado no estaban detallados o por otras razones. Pero ahora parece que probablemente obtuviste el poder de los truenos y relámpagos comiendo otras frutas. Después de decir esto, las tres mujeres lo miraron con ojos de fuego, esperando su respuesta. Ayr se secó el sudor frío de la cabeza y dijo, eres muy inteligente. Él la elogió secamente y con franqueza les confesó sus habilidades a los tres, confirmando su suposición. Aunque Ina estaba mentalmente preparada, todavía se sorprendió cuando escuchó la admisión personal de Ayr y sintió que su visión del mundo se había visto afectada. Al mirar a las tres mujeres que estaban paralizadas por la conmoción, Ayr tosió rápidamente, devolvió la atención de las tres mujeres y habló sobre su propósito. Hablaremos de esto más tarde. Te llamé aquí hoy porque tengo algo que discutir contigo. Dicho esto, Ayr les contó todo sobre las habilidades de la fruta vampiro, así como la situación de 2-1-Bail. Después de escuchar esto, las tres mujeres cambiaron sus expresiones y sus ojos brillaron intensamente. En sus oídos, cualquier poder poderoso, como la transformación o la supervelocidad de Zoan, es secundario. Lo único que les atrae es la vida eterna. Restauración de la juventud. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa eterna juventud. Apariencia eterna. Sin mencionar a Nasa y Ain, incluso Ina, que siempre ha estado tranquila y calmada, no pudo soportar esta tentación y le molestó que no fuera ella quien comiera esta fruta. Mirando a las tres mujeres angustiadas sin palabras, Ayr dijo en silencio. En realidad, puedo compartir mi vida y mi juventud con ustedes. Al escuchar esto, los ojos de las tres mujeres inmediatamente se iluminaron y lo miraron expectantes. Pero en ese momento Ina se calmó y de repente le preguntó a Ayr. Dijiste que la persona que abrazaste por primera vez será absolutamente leal, ¿verdad? Así es. Ayr asintió y admitió, luego miró fijamente a los ojos de Ina, esperando pacientemente sus siguientes palabras. Nasa y Ain también sintieron el cambio en la atmósfera y Riton se quedó en silencio. Encendiendo el cigarrillo, Ina respiró hondo y exhaló un anillo de humo. Abrázame por primera vez y déjame convertirme en tu dependiente. Sus ojos eran firmes y decía lo que pensaba. Ya que nos contaste tu secreto, tenemos que guardártelo. Comencemos conmigo, después de todo, Ina es mi hermana. Después de escuchar sus palabras, a Nasa y Ain no les importó que ella se llamara hermana y le pidieron a Ayr que los abrazara por primera vez. Al mirar los ojos firmes de las tres mujeres, Ayr no dijo nada, se inclinó y mordió el cuello blanco como la nieve de Ina. Ajá. Ina tarareó, luego reaccionó, sus mejillas se sonrojaron y cerró los ojos, dejando de lado los pensamientos que la distraían y sintiendo los cambios en su cuerpo. Ayr abrazó a Ayr y Nasa por primera vez. Con dos dulces llamadas, las dos niñas también comenzaron a transformarse. Diez minutos tarde. Al mirar a las tres mujeres frente a él, Ayr se puso a pensar profundamente. Lindas alas pequeñas, pequeños dientes de tigre que no son nada intimidantes, además de grandes ojos rojos de Cacillan, a excepción de la icónica cola del amor, es simplemente una sucubo viviente. ¿Es esto un vampiro? ¿Quién lo creería? Ayr rugió locamente en su corazón, pero su cuerpo se excitó inexplicablemente. 1. Las tres mujeres miraron sus nuevos looks a través del espejo y quedaron muy satisfechas consigo mismas. Compare las feas alas de Ayr, sus uñas y colmillos exageradamente largos. Creen que se ven mejor a su manera. Ayr, quien era despreciado por los tres, mostró una sonrisa maliciosa y mantuvo a las tres mujeres con el pretexto de revisar sus cuerpos. Tres días después, Ayr y su grupo finalmente llegaron a Marineford. Ayr, que tenía gruesas ojeras bajo los ojos, fue recibido por los marineros de su cuartel general y caminó hacia la oficina del Mariscal. Ayr bostezó y se enojó mucho cuando pensó en lo que había experimentado en los últimos tres días. Ese día, cuando Ayr abrazó a Ayr y quiso hacer algo malo, la palma de nasa con el poder de la fruta blanda presionó su cuerpo. Entonces Ayr se vio obligado a calmarse y experimentó la sensación de un hombre blando durante tres días. Hasta ese momento, nasa y Ayr todavía no lo dejaron ir. A menudo venían a burlarse de él cuando no tenían nada que hacer, lo que lo enojaba pero no tenía donde desahogarse y casi sufrió heridas internas. Afortunadamente, finalmente llegó el cuartel general, nasa desbloqueó su habilidad y Ayr recuperó su gloria. Ayr, que había recuperado su verdadero yo como hombre, inmediatamente agarró a los dos duendes, los empujó sobre sus piernas y les dio una buena paliza antes de desahogar parte de su ira. Sin nadie que lo guiara, Ayr llegó a la puerta de la oficina con facilidad, llamó a la puerta dos veces casualmente, entró directamente y se sentó en el sofá. Bajo la mirada caníbal de Sengoku, Ayr, sin saberlo, tomó un trozo de fruta, se inclinó en el sofá y dijo vagamente, Mariscal, he vuelto, roto. Sengoku golpeó la mesa, se levantó, lo señaló y lo reprendió enojado. Ayr, mira las cosas buenas que has hecho, provocando a las pelirrojas, arrestando a los invitados de Big Mom y arruinando su fiesta de té, llamando públicamente a los dragones celestiales cerdos estúpidos en el periódico. Todavía ignoraste mis órdenes y acabaste de regresar al cuartel general ahora. Tu, Sengoku maldijo durante más de 10 minutos sin siquiera respirar, Ayr ha visto este tipo de escena muchas veces en los últimos 3 años. Sonrió descaradamente y explicó seriamente, eso es lo que dijo Morgans cuando provocó al pelirrojo. Simplemente caminé por su territorio y no hice nada. En cuanto a mi tía, cada vez que organiza una fiesta de té, se invita a muchos piratas y fuerzas clandestinas a asistir. Solo tomé algunos de ellos. En cuanto a los dragones celestiales, te digo la verdad, la mayoría de ellos son terriblemente estúpidos. Al mirar a Ayr hablar elocuentemente, Sengoku sintió que uno era tan grande como el otro. Este bastardo es así siempre. No importa lo que digas, él tiene una razón para refutarlo. La clave es que, aunque la mayoría de las cosas que hizo fueron imprudentes, le dieron a Marine mucha buena reputación. Incluso si ocasionalmente desobedecía órdenes y él mismo lo advertía, este niño siempre reflejaba su rostro y se daba vuelta y trataba sus palabras como pedos. Debido a su actitud, él y los altos funcionarios del gobierno lo han estado reprimiendo y negándose a ascenderlo. Pero los logros de este tipo son mucho más reales. Con la intensidad de cazar piratas, excepto a Kainu, supongo que nadie en todo el cuartel general puede igualarlo. Frotándose las cejas con impotencia, Sengoku interrumpió su charla y fue al grano. Bueno, después de discusiones entre el cuartel general y el gobierno mundial, el carnicero te nombró Marine Yuan para abrir el cuartel general como vicealmirante. Cuando se enteró de que había sido ascendido a vicealmirante, Ayr se sorprendió un poco, pero no le prestó mucha atención. En cambio, regateó con una sonrisa. Mariscal, también podría darme el título de almirante suplente para evitarle problemas en el futuro. Sengoku no pudo soportarlo más, tomó un documento de la mesa y se lo arrojó, mientras rugía enojado. Toma los documentos y sal inmediatamente. No dejes que te vuelva a ver sin mi orden. Ayr tomó el expediente con una sonrisa, saludó a Sengoku, se dio vuelta y salió de la oficina. Después de cerrar la puerta, Ayr regresó y abrió el archivo que tenía en la mano bajo las miradas de admiración de Ayr se y a su alrededor. Durante la cumbre mundial, proteger la primera mitad del Grand Line con la ardilla voladora y la araña fantasma para garantizar que los países participantes no sean atacados por piratas. ¿Ah? ¿Qué clase de misión idiota es esta? 2. Al mirar el contenido del documento, Ayr no pudo evitar quejarse, pero además de él, otra voz también sonó en sus oídos. Solo entonces Ayr reaccionó en retrospectiva y se giró para mirar detrás de él. Oye, chico Ayr, mucho tiempo sin verte. Garp, que llevaba un sombrero con cabeza de perro, saludó a Ayr con una sonrisa. Al ver el viejo rostro de Garp, Ayr se detuvo y lo miró con una mano en la barbilla, mostrando una sonrisa maliciosa. Oye, vicealmirante Garp, finalmente has regresado de Astgru. Acabo de enterarme de que el mariscal te estaba buscando, por favor ve y echa un vistazo. Cuando Garp vio su sonrisa, supo que este mocoso no tenía buenas intenciones. Había escuchado claramente a Sengoku enojarse hace un momento, así que fue allí solo para regañarlo. Pero, enganchó a Ayr por el cuello y lo llevó a la fuerza a su oficina, y al mismo tiempo dijo, hablaremos de Sengoku más tarde. Traje un buen té de Astblu y lo probaremos juntos. Al ver que no había engañado al anciano, Ayr frunció los labios con aburrimiento, simplemente lo siguió y se fue. Diez minutos tarde, Ayr tomó un sorbo de té caliente, dejó la taza y miró a Garp, que también disfrutaba tranquilamente del té, y dijo tranquilamente, viejo Garp, ¿puedes estar tan tranquilo? El mariscal Sengoku todavía está esperando que informes. Mocoso descortés. Después de murmurar, Garp tranquilamente tomó un sorbo de té antes de continuar. Déjalo ir, no quiero preocuparme por la cumbre mundial. Después de tomar té, regresaré directamente a la sucursal del G3. Solo tú, un anciano obstinado, te atreves a hacer esto. Murmurando en secreto en su mente, Ayr cruzó las piernas y sacó un aviso de recompensa de sus brazos, y dijo con una sonrisa, ¿qué tal si vamos a Astblu esta vez? Tu adorable nieto Aze se ha convertido en pirata. Lo que Ayr tiene en la mano es la orden de recompensa de Aze. Este tipo fue atacado por Marine poco después de hacerse a la mar. Además, ya había comido la fruta mera mera en ese momento, y la primera recompensa fue la asombrosa cantidad de 200 millones de belly. Después de que Ayr vio su orden de recompensa, la guardó solo para enojar a Garp cuando lo quiera, pero el anciano Garp tomó un sorbo de té con calma y luego dijo hoy se acabó. Ayr no puede arreglar esto. Esto es completamente diferente de lo que esperaba. Garp lo miró de reojo y resopló en su corazón. ¿Quieres ver mi chiste, pero aún estás muy por detrás, chico? Oye, viejo, no tienes nada que decir. Aze se hizo a la mar y se convirtió en pirata. ¿Y qué, incluso si se convierte en pirata, sigue siendo mi encantador nieto? Y lo conozco muy bien y no hará nada malo para dañar a los civiles. Después de decir eso, se rió y dejó la taza, tomó la orden de recompensa de Aze y se la mostró a Ayr. Como era de esperar de mi nieto, esta es la primera vez que ofrezco una recompensa tan alta, jajaja. Ayr resopló disgustado, pero no refutó. Para personas como Aze y Luffy, en lugar de llamarlos piratas, sería más apropiado llamarlos aventureros. Espero que puedas reírte cuando Luffy se haga a la mar. De repente, Garp se quedó ahogado y sin palabras. Se levantó enojado, señaló a Ayr y dijo. Te pedí específicamente que les enseñaras y los guiaras por el camino correcto. Como resultado, ahora Aze se ha hecho a la mar para convertirse en pirata, y Luffy todavía está hablando de estupideces sobre convertirse en el rey pirata, como diablos les enseñaste. Nani. Son tus nietos. No les enseñaste bien, pero aún así tienes el descaro de echarme la responsabilidad a mí. Ante el descarado cambio de culpa por parte del anciano, Ayr se negó a estar de acuerdo y rápidamente respondió. Además, si quieres que se conviertan en marines, ¿por qué no los traes de regreso al cuartel general? Bajo el puño del señor Cepir, qué mierda de rey pirata, no se atreverán a decir cosas tan estúpidas durante una semana. Ese es mi nieto, ¿cómo puedo dejar que Cepir me dé una lección? Entonces no me culpes a mí. No me importa, debes dar una explicación. Tengo 666666 eso es. Los dos discutieron durante mucho tiempo, pero Ayr realmente no podía hacer nada con este sinvergüenza, así que finalmente asintió y acordó que lo atraparía cuando Luffy se hiciera la mar en el futuro. Después de escuchar su promesa, Garb dejó de molestarlo y agitó la mano para dejarlo oírse rápidamente. Al verlo tirarlo después de usarlo, Ayr se sintió tan enojado que simplemente tomó en sus brazos todas las hojas de té y bocadillos que había en su mesa y se escapó a toda prisa. Después de salir corriendo de la oficina del viejo malo Garb, Ayr fue primero a la casa de Cepir. Ayn y Ina también están aquí, y los cuatro maestros y aprendices que no se han visto en mucho tiempo están charlando alegremente. Desde el último incidente con Weibull, la central está más atenta a cada salida del campamento de élite para realizar prácticas. Siempre que salgamos, el cuartel general hará todo lo posible para disponer de un vicealmirante gratuito o dos o tres contraalmirantes para que actúen juntos y garanticen la seguridad del futuro pilar de la marina. Después de quedarse con Cepir toda la mañana, los cuatro almorzaron juntos y luego Ayr se despidió de la maestra. Antes de irse, Ayr de repente abrió la mano y le dio un abrazo a Cepir. Cepir le dio unas palmaditas en la espalda inexplicablemente y luego lo empujó. ¿Aún eres un niño? Sal de aquí, no quiero verlo. Tu turno. Respecto a la duplicidad de Cepir, Ayr sonrió y se despidió de él. En el proceso de abrazarlo hace un momento, Ayr le pasó en secreto 50 años de fuerza vital. Esta fuerza no lo hará volver a ser joven directamente, sino que permanecerá en su cuerpo y nutrirá lentamente su juventud. Cuerpo. O puede estallar repentinamente cuando se encuentra con un enemigo fuerte, permitiéndole tener la fuerza máxima en un corto periodo de tiempo. Pero esto también es temporal y volverá a su apariencia original una vez que pase el pico a corto plazo. Adiós, maestra Cepir, cuídese. Espero que todavía tenga tanta energía la próxima vez que la vea. Después de decir eso, Ayr y los tres se fueron. Cepir miró las espaldas de los tres discípulos y quedó muy satisfecho. Esta era la nueva generación de marines que quería y también fue la motivación de su arduo trabajo durante muchos años. Al regresar al buque de guerra, NASA, que se encontraba en el barco, se acercó inmediatamente a saludarla. Ayr, ¿qué misión te ha encomendado el mariscal Sengoku? ¿Qué más podría ser? Patrullando. Los reyes fueron a la reunión con sus guardias de élite, y un gran número de tropas de la marina también fueron a proteger la Tierra Santa. Ahora sí ahí la primera mitad de Grand Line tienen escasez de mano de obra, lo que nos obliga a proteger nuestra casa y garantizar la seguridad de los países franquiciados. Ayr dijo mucho y de repente suspiró. Ay, cada vez que el mariscal me llama, me devuelve la llamada desde el principio. Luego lo regañó con cara desvergonzada, lanzó una tarea problemática al azar y comenzó a ahuyentar a la gente. Era como si siempre estuviera disponible para 537 y pudiera ser una herramienta para que él desahogara su ira. Al escuchar a Ayr quejarse, NASA y las dos chicas detrás de él lo miraron con desdén, ¿no es todo culpa tuya? Después de quejarse por un tiempo, Ayr llamó directamente a su subordinado Jan Phan y planeó abandonar este triste lugar. Justo cuando el buque de guerra abandonaba el puerto y había navegado una cierta distancia, un oficial de repente corrió hacia la orilla y les gritó. Ayr vicealmirante. Espere por favor. Ayr en el barco escuchó el sonido y caminó hacia la popa del barco con curiosidad para mirar a la persona que venía. Cuando el oficial vio a Ayr, que vestía un traje blanco en la popa y destacaba tanto en apariencia como en temperamento, rápidamente levantó la hermosa katana que tenía en la mano y gritó. Ayr vicealmirante, esta es la espada negra con 21 habilidades preparada por el mariscal Sengoku para usted. Por favor, guárdela. Después de decir eso, el oficial arrojó el cuchillo largo con todas sus fuerzas. Ayr se paró en la proa del barco y saltó ligeramente, sosteniendo firmemente el cuchillo en la mano. La vaina es de color blanco plateado, la guarda de la espada está hecha de oro puro y tiene forma de pétalos, y el mango tiene incrustaciones de un rubí. Sostenga el mango del cuchillo y con cuidado saque la hoja de la funda. La longitud de la hoja es de 114 centímetros, con una hoja ancha y recta, dados de flores pesados y un sombrero amplio. La hoja es de tono negro y el borde es blanco con una luz fría. Ayr se colgó con satisfacción el nuevo sable en su cintura y gritó en voz alta a los oficiales en la orilla. Gracias Mariscal Sengoku de mi parte. Me gusta mucho este cuchillo. El oficial no respondió, sino que se puso firme y saludó mientras el barco se alejaba, hasta que desapareció de la vista. Aunque obtuvo una nueva arma, lo que sucedió en los días siguientes hizo que Ayr se sintiera realmente infeliz. Sin mencionar ser acosado por ardillas voladoras y otros todos los días, discutiendo la distribución de áreas marítimas y el despliegue estratégico. También necesitan comandar de forma remota las áreas marítimas de las que son responsables, coordinar ajustes de personal y preparativos de materiales. Esta serie de cosas realmente pueden molestar a Ayr. Afortunadamente, después de la comunicación, se determinó que el alcance de mi misión sería las aguas cercanas a Arabasta. Además, esta vez Vivi no asistió a la reunión con Cobra, lo que le dio tiempo a Ayr para volver a verla. Así que se apresuraron y se apresuraron lentamente. Después de pasar medio mes, Ayr y su equipo finalmente llegaron a la zona marítima en la que estaba de servicio. Siendo un buen líder, dio un paseo por el área, le entregó el mando a Ina, agarró a Belli y voló de regreso a Arabasta. Hoy Arabasta es próspera. Con la transfusión de sangre del oro de esquí islando, se han iniciado vigorosos proyectos de forestación y conservación del agua en todo el país. Durante los últimos tres años, Ayr también encontró accidentalmente la pequeña esquí islando, que es donde Nami estuvo en Visalía durante los últimos dos años. Después de pagar una gran suma de dinero a los meteorólogos, personalizaron felizmente una pequeña nube de lluvia para Arabasta. Mientras la cuerda se sujete mágicamente al suelo, las nubes de lluvia de miles de metros de altura serán arrastradas hacia adelante. Con ello, Arabasta nunca más ha vuelto a tener sequía. Por la noche, después de regresar tranquilamente al palacio, Ayr y Belli se separaron y encontraron a Vivi leyendo en la habitación. Ayr, detrás de ella, se tapó los ojos y dijo con voz ahogada. Adivina quién soy.